Bien, entonces, si vamos a comenzar con toda la acción, inmediatamente tenemos a los tres personajes en la entrada al Templo del Aire, que es el templo fachada, la religión falsa del Batna que existe en Ram. Templo desde el cual operaba Yacid y su orden de sacerdotes del aire para hacer todo tipo de maldades benignas, como liberar esclavos, ayudarle a la gente, curar, proteger, etc. Todo eso prohibido en una ciudad de estado tan descarnada como es Ram. Y nada, nos topamos entonces con que el templo había sido desacralizado, es poco, fue abatido violentamente con destrucción material, no poca. Toda la fachada ha quedado explotada hacia la calle, desde adentro, y lo que era el Batna Bailador, lo pueden revisar en el capítulo anterior, era un gran mural que parecía estar en constante movimiento. Fue rajado completamente, fue hecho añicos, revelando detrás una especie de relieve, contrarrelieve, muy complejo donde aparecen muchas, muchas figuras entrelazadas en una especie de danza o vuelo, que llama mucho la atención por su estética visual y que claramente calza mejor con la arquitectura inicial del Templo del Aire que lo que hacía el Templo de Batna. En caso de que alguno ahí tenga amor por la arquitectura o los bajos relieves, podemos extendernos un poquito, pero inmediatamente llama la atención de que es una obra maestra la que se había tapado con esta otra obra maestra que era el Batna Bailador. Y desde distintos agujeros, de este gran, no sé cómo llamarlo, mural o composición escultórica, hay orificios por los cuales se está soplando constantemente viento, aire a gran velocidad. Y bueno, ustedes habían hablado con el sirviente, ¿no es cierto? Que, oh, se me fue de nuevo el nombre, se llamaba... Jublar. Jublar. Jublar, exactamente. Que es un enano, ¿no es cierto? Que siempre ha estado lealmente sirviendo a los sacerdotes de la isla del Templo. Y él en este momento está cubierto de polvo, con costras de sangre y todo, y muy abatido por esta situación. Es mediodía y usted... Mediodía aproximadamente, ¿no? Sí. Sí, ¿no es cierto? Porque ustedes llegaron de amanecida al crematorio. Lo que pasa es que no sé qué tanto nos tomó la batalla contra esas bestias gigantes. Pero sí, es únicamente temprano. Sí, una o dos horas en total. Tienen que ser entre las 11 y 12 del día, claramente. Una cosa así. Temprano en el mediodía. Y nada, es su decisión, ¿qué es lo que van a hacer? ¿Ya echas a la gente del templo? Sí, ya los echaste y ya han tapado lo mejor posible. No sé si quieren tapar como ya decididamente con telas o algo como inmediato para que no se pueda ver para adentro. Sí, por lo menos Eberín va a estar preocupado de eso. Se supone que lo que estaba detrás del gran mural era algo muy prohibido, se puede decir de alguna forma. Por algo estaba tapado desde antes, así que me preocupo mucho de que la gente no lo llegue a ver mucho. De acuerdo. Tomas todas las medidas para eso. Malas palabras. Súper. De hecho, ¿hay gente alrededor? Sí, porque el evento fue una conmoción bastante grande. Hay esta batona, que es la anfitriona tras la ventisca, que es una posada que está justo al frente, que es amiga aquí de los personajes. Y bueno, ella muy preocupada, también viendo qué es lo que pasa. Y hay otras personas más desconocidas, feligreses de siempre el templo, que no son desconocidas, son conocidas. Pero no lo hemos presentado aquí con tiempo de cámara. Ok. Y algunas personas más. Transegunte. Mendigos. Ok, ok. Yo el último día me había quedado con la cosa de llevarme a sublar, intentar curarle, intentar dejarlo más o menos... Sí, le hiciste la última agua que había. Y una vez hago esto, voy a ayudar a Everin a intentar tapar lo más posible y a echar un poquito a la gente. ¿Vale? Y después de eso me gustaría revisar el nuevo mural, el nuevo relieve que se ha quedado en los solicitudes, por donde sale el aire, una vez esté todo más o menos bien, entre comillas, revisar esa parte. Ni un problema. Haz un chequeo de historia con ventaja, por tu trasfondo y por todo lo que tú has aprendido a lo largo de tu vida como sacerdote. Vale, he tirado... Trece. Estupendo. Bueno, tú ya habías identificado que este mural habla de los 33 santos. Los 33 santos son una leyenda, una historia transmitida oralmente dentro del culto del aire, que eran las personas que a lo largo de sus encarnaciones, de sus vidas, de su existencia terrenal, venían de distintas razas, habían logrado trascender su forma física y eran capaces del vuelo natural, de un estado de vuelo y de una sintonía elemental, eran como megaclérigos, finalmente. Y sus nombres son recordados, y muchas de sus hazañas son contadas, y es raro ver a los 33 como reunidos en una misma composición, porque evidentemente vivieron en tiempos y en épocas y en lugares muy diferentes. Entiendo que son 33 orificios por donde sale el aire. Sí, así es. Cada uno de los santos finalmente tiene en alguna parte... Uno está, no sé, con los brazos haciendo un orificio más grande, el otro está como soplando desde su boca, uno que es un cómico, que es un regordete así, está lanzando gases por el trasero, y ese también es un orificio. Hay de todo, digamos, la composición es bastante... Como... ¿Cómo se llama el artista este que hace el Jardín de las Delicias? El Bosco. Exactamente, es como si estuviéramos mirando una imagen del Bosco, pero más comprimida, no hay tanto espacio entre medio de las personas. Están todos casi entrelazados. Podría tratar de mirar por estos orificiosos hacia adentro, para tratar de pronosticar una profundidad, calcularla. Sí, la profundidad es mucha y el hecho de que de ahí está emanando aire es sumamente llamativo. Ya ven, pero no es como que vamos a agrandar un hoyo cualquiera y vamos a poder entrar al tiro, esa es mi duda. Hay algunos hoyos por los que algunas personas podrían entrar sin mayores problemas. Esas personas no somos nosotros. Sí, ustedes podrían entrar. Le voy a entrar por una de ellas, que se pueda entonces. Perfecto. Ahora, si van a hacer eso como para explorar, o van a hacer eso como decididamente para ir más lejos. Justamente le tomo el hombro a Manco, antes de que se mande esto. ¿Quién es Manco? Ah, perdona, Yacid. Perdón, me fui yo. Y las dos manos. Le tomo el hombro a Yacid antes de que prenda esta entrada y le voy a decir, espera, creo que no es buena idea que vaya sola. Creo que es la oportunidad de que podamos ir los tres y nos aventuremos como corresponde en esta solución. A ver qué es lo que pasó de aquí. Sí. Estoy un poco preocupado por lo que pasa en el crematorio, la verdad. Pero creo que esto es más urgente. De todas formas, Severin, no creo que haya nada que temer aquí. Esto es una señal que no tiene por qué ser negativa. Lo mismo dijiste la última vez y no, no fue muy bien. Pero seguiré confiando en ti y te seguiré. Solamente espero que no vayas solo. Le voy a hacer un gesto a nuestro pseudo nuevo compañero, Darmok, y para que nos siga. Sí, Darmok, asiente con la cabeza y vamos, vamos. Perfecto. Justamente hay uno de los personajes que está como acostado de espalda y uno lo mira desde la nuca y con los brazos está así como afirmando una gran esfera de aire y esa esfera de aire está vacía y sale de ahí el viento. Y ustedes agachándose y gateando un poco podrían entrar por ese orificio sin mayores problemas. Ustedes van a dejar atrás la luz, van a dejar atrás las comodidades, a menos que me digan algo distinto. Van a tomar este túnel. Ustedes rápidamente notan que dentro del espacio, que está todo... Esto parece ser primariamente una característica natural de la geografía. Es roca volcánica, bastante áspera, bastante corta incluso un poco. Es corrosiva para la piel, apoyarse mucho, qué sé yo. Entonces ustedes tratan de ir con el mayor cuidado posible. Podrían llegar a cortarse si es que van muy rápido o van sin cuidado. Y dentro de estas porosidades y formas casi afiladas que tiene la roca volcánica, ustedes notan que se produce todo un laberinto de tubos y de canales y de tragaluces y espacios que conforman finalmente esta salida por los 33 orificios. Claramente los artistas y los ingenieros casi que trabajaron esto eran personas de extremo talento. Y en algún momento el túnel se ensancha lo suficiente como para que ustedes puedan incluso caminar. Es bastante irregular. Vale decir, hay algunas zonas que son muy estrechas, otras que son bastante más amplias, que parecen pequeñas cavernas, pequeñas bóvedas bajo la tierra. Y ustedes empiezan a notar que hay una leve pendiente hacia abajo. O sea, esto está sumergiéndose cada vez más a fondo bajo la tierra. Y ustedes que van con cierta atención y mucha curiosidad probablemente, notan que algunas de estas zonas, cuando la naturaleza no impedía un paso seguro, un paso muy cómodo, fueron trabajadas. Trabajadas muy rústicamente, hay zonas ensanchadas, hay zonas en las que se detallaron un par de peldaños bastante rústicos, pero efectivamente hubo trabajo acá. O sea, ustedes no fueron las primeras personas en explorar estos túneles, ni por si acaso. ¿Hay alguna especie de entrada de luz? Como dijiste tú, nos estamos sumergiendo en la oscuridad, pero sin embargo todavía logramos distinguir. En el caso mío no tengo visión en la oscuridad. No tienes visión en la oscuridad, de hecho nadie la tiene. Necesitaría saber cómo es que pretenden ver acá, o adentrarse ya en la oscuridad total, porque todavía pueden ver atrás de ustedes, en la oscuridad más absoluta, las salidas. Se alcanzan a divisar todavía algunos rayos de sol entrando por los orificios del templo. Mientras vamos... ¿Tenemos el viento? ¿Una pregunta, perdón? Sí, correcto. ¿El viento todavía se siente siempre de frente, en la medida que ustedes van bajando? Intento escuchar y trae algo el viento. Oh, buena. ¿Hay algún tipo de magia o algún tipo de preparación que tú quieras hacer como para escuchar con medio... No sé cómo decirlo. Sí, no, no tengo ahora mismo... ¿Tienes el cantrip mensaje, por ejemplo? Tengo el cantrip mensaje, sí. Hagamos eso, hagamos eso, me suena bien. Entonces, tú lanzas un mensaje hacia el viento. Y el viento trae de vuelta información. Son voces elementales. Tú las escuchaste durante tu iniciación. Te recuerdan inmediatamente cómo suena el aire, cómo suena el viento, cómo suena tu elemento afín, en su estado más primigenio, más primitivo, más puro. ¿Fueron las mismas voces que escuchaste tú cuando te lanzaste al vacío en tu iniciación? ¿Fueron las mismas voces que escuchaste tú cuando... ¿Qué escuchas tú como detrás de tus propios sentidos cuando lanzas tu magia? Mira a mis compañeros y les digo tenemos que continuar. Esto podría ser algo muy importante para nosotros. Tenemos alguna forma de hacer luz y miro a Darmok. Darmok te queda mirando y ocupa el truco luz, te toca la cabeza y te hace iluminar la cabeza. Maravilloso. Cuando yo era pequeño había unos buzzi luz aquí que eran unos buzzi luz que se les iluminaba la cabeza. No, no, eso era nadie a mí. Everin duda mucho que esto sea una buena idea de llevar luz por delante ya que vamos a estar indicando nuestra entrada a cualquier persona que pueda haber estado abajo. Pero ya que mis compañeros están tan emocionados vamos a seguir por delante. Y la verdad es que ir sin luz no es viable. Claro, y antes de bajar eso sí lo que quiero hacer es va a sonar una tontera a lo mejor porque no veo ningún recoveco pero voy a rayar la muralla haciendo una flecha de hacia donde venimos. ¿Con quién la quieres rayar? Con mis garras. Son más que suficientes, efectivamente, afiladas. Sí, pero la roca es tan irregular que como que lograr rayar algo que se vea va a ser difícil. Ya, perfecto. O sea, incluso pasando una palma no se sentiría. No. No, porque la roca es completamente irregular. Ya, vale. ¿Y rocas sueltas dijiste? No, ahí, ¿cierto? Sí, puedes encontrar rocas sueltas incluso es relativamente fácil soltar rocas. Ya, perfecto. Voy a soltar una roca y voy a empezar a dibujar como una especie de flecha hacia la dirección de donde venimos. Perfecto. Esto no es un laberinto es solamente un túnel. Totalmente de acuerdo. Simplemente es por la emergencia. Perfecto. Nunca está de más. Nunca está de más. Ahora, ustedes empiezan a caminar confiados y pasan un par de minutos no muchos, pero no deja de ser cuando finalmente ustedes llegan a lo que evidentemente es voy a cargar un mapa acá. Niebla de guerra con niebla de guerra reiniciar niebla. Ay, con niebla de guerra me he mencionado. Por supuesto. ¿Cómo los muevo donde los quiero? Primero, mira... Ah, los voy a borrar y los voy a poner en otra parte. Eso voy a hacer. Tiene que decir que le diera un grado mínimo de visualización, pero sí. Sí. Déjenme ponerlo. Esto es lo que uno debería haber hecho antes y haber cargado la escena. Bueno. Pero bueno. Y se todo el trabajo menos terminarlo. Detalles. Sí. Así nos da tiempo a pensar un poco qué es lo que queremos hacer. Aunque tengamos toda la semana nunca va a ser que va a ser bueno aquí. Exactamente. Oigan, yo quiero recordar una cosa que puede ser un poco complicada que es que Everin tenía un nivel de agotamiento. Quiero que lo recuerden. Ya. Aquí. Yacid cayó pero en el borde de la mesa. Muy bien. Excelente. Ahora me veo dos veces. Estoy como a mitad y yo no voy a poner. Ah, vale, vale. No estoy. Me veo dos veces. Ya no. Ya no estoy. Ya no. Ya no. Darmok. Ah, se me cayó. Darmok. Oh. Darmok. Añadir. Es que esta cuestión hice algo mal pero no importa. Y nos falta todavía Everin. El verdín. Perfecto. Ahí están todos juntos. Y dado que ustedes van a ir con con luz les voy a dar el rango de visión de luz normal a seis casillas solamente. Ok. Ustedes pueden ver un poquito más allá pero se tendrían que detener y la verdad es que cuando estuve explorando el calabozo era tanto más bonito hacerlo con con menos casillas que me quede con la idea. No hay problema. Y editar personas Ah, pero los puse ¿Qué hice mal? Ah, los puse en cualquier lugar. Muy bien. Dentro de la pared. Sí, exacto. Ya ahí está. Tengo que reiniciar la niebla de guerra. Ahora sí que sí. Y ahí así todavía le tengo que dar un alcance de seis casillas. Perfecto. Ustedes aparecen en lo que evidentemente es un pasillo largo que se prolonga hacia adelante y desde el cual sienten todo el aire venir. ¿Por qué hicimos todo esto? Ustedes caminaron 15 minutos 20 minutos hacia las profundidades. De ahora en adelante pueden empezar a mover sus personajes. No sé si quieren que tiremos iniciativa para ir como con cierto orden o como ustedes quieran. Queda mirando a Yacid y le pregunta Yacid ¿Por qué crees que es una buena idea adentrarnos en esta oscuridad? Porque oigo oigo el viento Darmok. es el mismo es la misma voz que escucho cuando consigo hacer mi magia. ¿Crees entonces que hay caras amigables del otro lado? Bueno por lo menos para mí lo fueron. Si lo son para ti creo que lo valdrían para nosotros. Vamos adelante y al camino. quiero el viento sigue soplando desde delante de nosotros o ha prestado en algún momento. No, sigue soplando. Vale, yo voy a ir en dirección al viento. Entonces desde donde te pega Tarmok va detrás de Yacid. Perfecto. Lo que tú te topas acá Yacid es como con un terraplén de más altura. es como de un metro un metro y medio de altura un metro veinte de altura. Hay una pequeña escalinata con la cual uno podría ganar esa altura y entrar como por una por otra cueva otra otra entrada digamos. No sé si quieres explorar eso. ¿De dónde vendría el viento? De frente. ¿De norte? Sí. Eso, digamos el norte está hacia donde van caminando. De hecho coincide con las direcciones cardinales. Yo seguiría entonces de frente. Bien. Sigamos de frente entonces. Encuentras algunos restos de cosas como por ejemplo esa tabla ahí y efectivamente ahí adelante en lo que parece ser una saliente tú ves un tubo es literalmente un tubo el tubo está hecho está fue confeccionado con algún tipo de arcilla muy dura y de esa arcilla emana un viento muy muy fuerte y acá en caso que te lo estés preguntando ya no se trata de un viento elemental se trata simplemente de lo que es una ventilación algo que viene muy lejos y este tubo es bastante angosto es como de este diámetro vale decir una persona no cabría ahí yo me voy a acercar entonces al tubo y voy a intentar escuchar si llega algo a través de ahí mira más que una especie es como el sonido que hace un viento silbando fuerte por muchos muchos metros no no podría distinguir algo específico no podría distinguir algo nada no quería ver si traía voces o alguna cosa una cosa por el no trae voces ni nada y tampoco tiene esta como presencia elemental es más tú crees que la como como el elemento sagrado de este de este de viento aquí ya no está presente es como que si el hecho que el viento se encajonara y subiera por este shaft hacia el templo eso se considerara un espacio sagrado pero aquí si bien aquí el viento llega ya no está sacralizado logro de diferenciar en este viento que va llegando y todo lo que estamos sintiendo olores si no no te va a pedir un chequeo hay humedad solo humedad si lo que no deja de ser si darmok acerca su oreja a la muralla para ver si siente alguna vibración o algún sonido o algo que provenga de ahí perfecto después de un tiempo supongamos que tienes que pasar unos tres minutos empieza a distinguir que a veces hay golpeteos a lo lejos hay 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 sonidos pan son sonidos bastante indistinguibles pero no están del todo solos acá eso es algo que ustedes saben ok se los comento a mis compañeros y les digo muchachos es probable que no estemos solos cuando digo eso busco en el suelo huellas huellas pero eso te debe haber un chequeo de supervivencia a ver que huellas encuentras ok por mientras everin en su cabeza está tratando de encajonar toda esta información que están sabiendo y sin lugar a dudas se empieza a acercar cada vez más la teoría que él tenía mucho tiempo atrás sobre que este este mural podía tener alguna entrada hacia la las cuevas de donde está el agua hacia la cisterna hacia así le vamos a decir la cisterna de ram cayó un 8 mira hay trajín esa tabla en el suelo no está ahí antojadizamente o sea alguien la tuvo que haya traído pero no alcanza a distinguir nada que te permita como identificar algún tipo de información los escalones han sido caminados pero nada muy concluyente la luz que lleva Yaceta hacia adelante no alcanza a ver el final de este pasillo no la madera es escasa en Dark Sand si es muy escasa o me lo parecía a mi si no es tan escasa como el metal pero es bastante escasa la tabla que está en el suelo no puedo saber de que era si era de una especie de cajón si estaba utilizada para otro tipo de cosas de hecho la hipótesis de que era como parte de un cajón es muy plausible tiene marcas como de de hendiduras como de clavos en Dark Sand los clavos no están hechos de metal pero hay clavos de cuernos y cosas así y esta tabla tiene bastante uso o sea tiene los bordes desgastados tiene algunas partes quebradas vale chicos he perdido el viento tal vez deberíamos deberíamos seguir el tubo y ver esta humedad de donde procede claramente ya estamos aquí no nos devolveremos pero si creo que tenemos que hacer algunos cambios y así tu luz la que llevas en tu cabeza es muy fuerte si vas adelante le avisarás a cualquiera que estamos aquí porque no retrocedes un poco y vas iluminándonos desde el fondo a nosotros si creo que es mejor otra idea everin tienes una funda para tu arma creo que si nunca me lo había cuestionado déjame un bastón si tengo mi bastón detruida entonces no tiene funda y así tú que llevas le señalo le llamo el alhulak que es un un látigo mira es como un grappling hook con una buena cuerda con la que pelea te propongo algo déjame iluminar eso mejor y en caso de alguna de algún problema puedes esconderlo bajo tus ropas déjame hacer darmox se acerca le quita la luz de la cabeza por supuesto y se la se la aplica al látigo si ves algún peligro y así escóndela bajo tus ropajes hay que me cautiva el hecho de que digas que esconde el látigo bajo de los ropajes con esa voz no lamento por favor sigamos será será mejor será mejor así si nos encontramos con algo que nos pueda atacar en la oscuridad de todas formas mantén los ojos abiertos y así no sabemos con qué nos podemos encontrar lo haré darmox queréis queréis ir hasta la zona de atrás de las escaleras o queréis seguir por este pasillo sigamos por el pasillo recto nomás yo creo opinión de Eberin rápida el hecho de que por lo menos sabemos que cualquier cosa nos devolvemos recto también vale pues yo voy a ir en Sicilio avanzando bueno no te voy a mentir con mi áusula a modo de linterna sí me imagino que ustedes van sobre todo sin ningún tipo de prisa muy cuidadoso caminando escuchando totalmente de hecho Eberin como va cerrando la parte va a ir mirando hacia atrás también muy atento perfecto bien ahí tú te topas simplemente con lo que parece ser un cofre empotrado en la en un nicho en la pared el cofre tiene unas hebillas están hechas de cuero están tachonadas obviamente no tachonadas con metal sino que tachonadas con pedazos de quitina y cosas así y para abrirlo habría que abrir un complejo nudo hecho con las tiras de cuero o efectivamente romperlo violentamente apoyo la emoción con total violencia reviso reviso antes el cofre que no tenga que no tenga ninguna cosa extraña que no tenga ninguna trampa nada que vea fuera de lugar no de hecho la lechura muy rústica del cofre te hace pensar que un cofre sobre todo dispuesto por términos muy funcionales no es como un cofre del tesoro algo así es más bien una despensa para algo está a la vista yo tranquilamente voy a intentar desanudar el cuero ok te voy a pedir el chequeo de herramientas de ladrón creo que tú lo tienes porque tú eras las las tengo por aquí perfecto entonces destreza más tu competencia por ser herramientas de ladrón por favor vamos ¿puedo de mano un aticto o qué era? no herramienta ladrón voy a estirar en fondo tiene que ver con que tú estás entrenado en herramientas de ladrón por tu trasfondo no tengo las herramientas de ladrón puestas no importa le sumamos el más dos que deberías tener a tu tirada de destreza Germán bien cortito tengo Twitch abierto y nos acaban de subir las dificultades no sé si lo vas a aplicar en tiro pero solamente lo dejo ahí claro hay que hacerlo gracias por recordarme el chat lo está mira aquí huele a sufre ¿por qué aquí huele a sufre? no eso es del Nico Satteler Luis, tú tienes que hacer un chequeo o sea, no un chequeo tienes que hacer una tirada voy a compartirles aquí mis tiradas no las del Nico porque la dificultad tiene que ver con un de 20 por favor Luis cuando tiras el de 20 nos cuentas qué es lo que salió en el de 20 o que elija del 1 al 20 directamente yo creo o que elija del 1 al 20 por supuesto no todos tenemos un dado de 20 a la mano siempre ¿no? no, pero ¿cómo no? ¿cómo no? ¿cómo no? ¿cómo viven ustedes? ¿cuáles son sus condiciones de vida? me avergüenzas nos va a matar solo por esto por no tener un dado de 20 de la mano bien mira si bien el nudo es complejo tú tú sumas acá ¿no es cierto? no sé cuánto pero debe llegar a un 14 fácil sumo sumo los perdón sí, tranquilo no, no he tirado fuera 12 he sacado un 12 y más 2 de las herramientas de ladrón sí, un 14 lo que pensabas así que nada tú no te cuesta tú estás entrenado en abrir como las cerraduras atasianas que muchas veces necesitas como pasar un hilo por una parte para desenganchar otra y para eso a veces necesitas pequeños ganchos y pequeñas herramientas porque se hace todo con con manitos muy pequeñas esto es un cofre funcional adentro tú abres y más allá de un par de herramientas del tipo palas y picotas y chuzos no sé si en España se conocen los chuzos son como unas varas con las que uno puede soltar tierra cosas para pisotonar combos los combos son como unos masos grandes no encuentran otras cosas a menos que esto tenga valor para usted no 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 encuentran nada de valor nada metálico esto son herramientas de minería notan ustedes esta herramienta sabiendo que disculpa un poquito del trasfondo el hecho de que aquí no hay metal ¿con qué están hechas? ¿piedra completo? piedra por ejemplo los combos están hechos con piedra las palas están hechas con una pala de quitina todo se reemplaza como por otros materiales no es manufactura nada ni nada por el estilo ¿cierto? eso es muy difícil saberlo en Dark no es como que los enanos tengan una cultura y manufacturen de una determinada manera es mucho más es mucho más importante decir por ejemplo manufactura ramesa o manufactura draghi como diferenciando ciudad-estado bueno en el caso mío sin saber mucho de ellos ninguna de esas dos ciudades difícilmente las voy a distinguir además pero por lo menos claro saber si son de buena calidad en el sentido que si yo pescase eso para golpear a alguien podría aguantar un golpe fácilmente sí ningún problema se pueden usar como arma lo voy a tener presente porque no soy muy adiesto a la fuerza pero para saber que están ahí y así hay una cosa que te llama la atención que es que el viento acá perfectamente podría haberse dividido entre los dos lados pero una vez que desemboca del tubo va solamente hacia el templo y efectivamente todavía hay movimiento de aire que viene del frente hacia atrás de ustedes que en el fondo esto es una especie de como decirlo ventilación que es para todo lo que estamos suponiendo que es una gran mina no solamente el tubo es como toda la ventilación era importante acá vale ok Dharmok va y toma el chuzo perfecto de que tenga que defenderse perfecto lo siguiente que hace es se agacha se inca pone la oreja en el suelo para ver si se acerca algo básicamente ningún problema el chuzo cuenta como un como una un spear como una lanza en caso de que quieran los datos o algo así está hecho completamente de una espina de un cactus gigante genial es como un cactus que crece tan grande como que una espina de un metro y medio es normal para el cactus cuando abril lo ve se acuerda de la tallita chiquitita que tiene del árbol de la vida claramente creo que me arrepentiré Germán pero tiraron el dado salió un 15 si salió un 15 así que vamos a ver inmediatamente en las tablas aleatorias y ahora lo voy a hacer de tal manera que no perdamos el twitch o sea las cámaras y el 15 son prospectores desorientados mira que buena calza pero perfecta con lo que está sucediendo justo muy bien gracias Luis ustedes me dieron estoy avanzando entonces háganle y acá efectivamente llegan a lo que parece ser una una sala ah perdón movida de herida es difícil identificar el uso que tenía pero en los costados ustedes ven más de estos tubos de ventilación algunas partes que están cerradas y algunas partes que están abiertas y desembocan como se imaginarán también desde estos tubos aparece viento es viento es húmedo como el que sí sí también vale esto que veo aquí en la esquina es un cuerpo sí lo es me acerco te acercas al puerco al puerco resulta que el puerco es es un transeúnte es una persona que murió hace poco hace poco sí de hecho los ropajes son de casta alta tú lo que identificas acá es una situación de que un un guardia de un noble quizás un noble menor alguien alguien que está muy bien equipado fue asesinado acá no sé si vas a entrar a revisar como heridas mover el cuerpo sí le voy a revisar las heridas que tenga voy a mover el cuerpo y sobre todo voy a buscar qué es lo que pueda tener el cuerpo sobre todo buscando insignias o algún algún pase como el que tienen los chicos que yo les había dado del templo sí perfecto que trabajaban para a ver si puedo saber para quién trabajaba este pobre excelente te voy a pedir un chequeo de medicina para la parte más biológica y el resto lo vas a encontrar sin problema Germán yo no tengo en este momento el hechizo detectar magia pero sin embargo podría darme cuenta que hay alguna cosa de magia en todo esto del aire que se va en una pura dirección no no es bastante ingenieril vale es como efectivamente el aire sube y sacaste un muy buen número así que identificas que las causas de muerte no fueron evidentes no fueron violentas no hay heridas lo que es bastante llamativo vale o sea que la han matado con con magia seguramente veo algún rastro veo algo alguna parte por ejemplo quemada alguna parte no yo he hecho con un arma físico no 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 estás hecho con un arma esta persona empezó a desprenderse de algunas de sus cosas por ejemplo los zapatos se los sacó y tiene un rostro como bastante apacible murió tranquilo se sentó y esperó su muerte básicamente podría saber si fue veneno por ejemplo si podría haber sido veneno pero no podría saberlo no podría saber no vale me pongo a revisar entonces puedes saber con cuántos días exactitud porque dijiste fue reciente pero no una fecha menos de dos días o sea fue después de que nos fuimos a a hablar en esta emboscada fue después de la emboscada disculpa donde fuimos con con nuestros antiguos muchachos fue el día de la fue el día de la arena fue el día de la arena justamente fue un día después de que se cortara el agua perfecto ya va a ir haciendo bueno tengo que ser mi personaje más investigativo falta de inteligencia en esta obra pero eso no es culpa de los personajes chinos no 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 se está trabajando en ese al menos no es culpa de ella al menos no sé los demás pero la falta de inteligencia no es culpa de él le revisto le revisto después de esto le revisto a él en busca de entre las cosas que tú distingues inmediatamente tiene algunas insignias de la familia nemewi que es la familia en la que le extendieron la la trampa en el fondo para quienes están trabajando literalmente sí que era el que decía que tenía un hermano menor había sido el que lo había justamente el hermano menor había bajado ok pues nada comunico a a mis compañeros sobre todo miro a everin le digo este este hombre trabajaba para la familia nemewi ya con esa información claramente no hay duda y obviamente le comento a Yacid y a Darmuk mis sospechas claras de que este era un túnel que nos llevaría justamente al conflicto que teníamos debajo de tierra al conflicto que tenemos que liberar las aguas de la ciudad la cisterna Yacid no es lo único que encuentras este pobre hombre murió con varias de sus pertenencias por ejemplo anda con algo de dinero anda con así a la rápida tira 3 de 12 piezas de cerámica 3 de 12 sí es de Altarkurnia muy bien de hecho creo que ya aunque caigan puro uno es más de la plata que ha tenido Everine en toda la campaña no, así tuvimos un montón hombre lo que pasa es que luego lo vimos 21 perfecto 21 piezas de cerámica todas en una bolsita hecha de cuero colgándole al cinto lo que es llamativo uno pensaría que que este hubiese sido un un blanco muy fácil para robarle murió con sus cosas está armado también tiene no sé qué arma puede andar trayendo supongamos que anda con una especie de hacha un hacha con una cabeza de piedra se la tiendo a darmo como mientras estoy cogiendo cosas y me voy a quedar las piezas de cerámica le paso como el hacha para atrás me imagino y así de agachado sobre el autentón tirando para atrás la ropa o la pota de hecho lo que quiero dejar claro es que la bolsita de cerámica yo la cojo para mí mientras estoy cogiendo la bolsita y la voy a guardar entre mis cosas paso el hacha para atrás tranquilamente no nos caiga duda sabemos que eres un religioso tienes las malas costumbres es la curia que puedo hacer no bien y también otra cosa que te llama la atención como un poquito más de valor podría ser un cintillo que anda trayendo como una especie de cinto como una diadema para la frente está hecha con un simbolito de marfil también también de buena calidad digamos podría venderse por algún precio pues también la también lo guardo tranquilamente anótalo no Mario no anótalo eh Everin ya después de ver que Yacid libremente está saqueando este cuerpo va a empezar a avanzar sabiendo que tengo poca luz pero más que todo quiero observar justamente y aprovechar el hecho que hay poca luz que es lo que logro ver de aquí para allá bueno si Yacid te acompaña va a poder iluminarte entra nomás Everin a la próxima pieza ah ya o sea no hay nada bacán y efectivamente ves otros restos de tabla y otro pasillo que se desprende hacia tu derecha muy muy lejos acompañando uno de estos tubos de arcilla que están colocados en el suelo ¿alcanzo a ver los dos caminos que están hacia arriba? si también los tres caminos las escaleras y los dos caminos al frente y acá ustedes ya notan que la la excavación siempre fue hecha con un propósito esto está trabajado esto es albañilería aquí aquí las personas trabajaron ya estamos entrando una zona de la roca que fue esculpida con propósito y con herramientas avanzadas después de ver al hombre al héroe sin nombre de la habitación anterior veo algún algún rastro de como que haya habido aquí pelea o algún tipo de absolutamente nada este hombre definitivamente todo calza con que se sentó a morir apaciblemente un domingo por la tarde en fin estar ahí que no es un buen día para morir se sentó bueno es un buen momento dijiste que esta esta muralla está un poquito más trabajada si yo hiciera una marca ahora aquí si la notaría si puedes notar aquí marcas perfecto voy a hacer una marca en esta muralla que yo me acerqué principalmente simplemente para decir de acá venimos no tan evidente como una flecha sino que no sé un asterisco de hecho es más fácil hacerlo con arena o algo así y dejarla como pegada entre las porosidades de la roca y acá como la roca es bastante plana queda como una especie de patrón marcado excelente hago eso muy bien y ahora vale viendo que tenemos dos pasillos por un lado y un tercero por el otro si algo nos enseñó el bueno de Gandalf en Moria es que nos vamos a sentar un poquito y vamos a ver de dónde viene el mejor aire el menos enrabecido yo te pregunto quién es Gandalf ni quién es Moria el mundo es Moria eso lo estoy diciendo aquí perdón a ver no quiero ver si oigo algo por alguno de los de los pasillos o si vamos a decir que siguiendo la escalera se escuchan más repiqueteos sonidos esporádicos algo que suena de vez Tarmoc por las escaleras oigo el repiqueteo que antes decías probablemente sea gente trabajando ignoro si son hostiles o si serán caras familiares creo que no estoy seguro que podemos hacer pero vamos de todas formas debemos salir de aquí de una u otra forma no creo que sean amigables Tarmoc después de lo que de lo que hemos encontrado parece que que son las personas que han cortado el agua en la ciudad entonces ¿qué crees que es lo mejor evitarlos? yo evitaría por ahora cruzarnos con ellos sin tener una idea más clara de dónde es donde estamos y tú Everin ¿qué crees? la verdad es que no me gusta la idea de caminar y dejar a alguien hacia nuestras espaldas que después nos puedan buscar pero confío en la en la que dice Yacid si Yacid cree que este es lo más sabio lo dejaré total así después se lo puedo recalcar de no sacar en cara es tu culpa es santo ya escuchaste Yacid te seguimos Germán bien cortito si yo me transformara aquí en una bestia grande tengo problemas ¿cierto? sí en una bestia grande sí mediano o pequeña no pues voy a seguir por este pasillo entonces muy bien lo primero que tú notas es claro que un pasillo también toma como una una dirección prolongada hacia la derecha y hay otro pasillo que sigue derecho hacia adelante digamos que el pasillo que se prolonga hacia la derecha ya si tú lo recorres un poco deja de estar trabajado y acá te llama la atención que alguien puso estas dos tablas en el suelo como diciendo aquí no es como no pase son bajitas no es difícil pasar es como más bien una señal más que una más que una un impedimento sí recalcamos el inicio de todo esto Germán esto no es un laberinto sigamos mira el mapa en mi Dungeon 20 se llama Grand Dungeon lo voy a hacer cuando pasemos todos esta intersección voy a mover las tablas y voy a ponerlas de igual manera que están pero en este pasillo perfecto como detrás de ustedes esto es super vale por si pasa algún despistado que vaya hacia el lado que no que no le toca ningún problema Darmok tú que estabas atento en las huellas acá tú ves que gente fue y volvió desde este pasillo como más rústico ok bien Yacit sigue caminando sigue caminando no te quedes atrás uff no te quedes atrás que nos vamos a meter en un jaleo ahora tú tranquilo que yo voy a la colita yo sigo atento por si escucho algo o cualquier cosa si no y una nada que llame la atención acá tablas tiradas en el piso esto fue algún tipo de mueble caja o algo que destruyeron más de los tubos y una intersección que sube por una escalera y que dos pasillos se pierden al ver alrededor de lo que estamos nada que sea más allá de lo cotidiano que ya venimos viendo las tablas y esas cosas no nada que le llame la atención lo verde que está aquí al lado de Eberín digamos que son una especie de estantes en este momento vacíos estantes que fueron hechos como con arcilla estantes muy rústicos como casi trabajados en la en la misma piedra y mejorados como con una especie de tablillas como si hubiesen apilado Texas el el pasillo que tenemos aquí a la derecha si lo seguimos un poco también también deja de estar trabajado al poco tiempo si también deja de estar trabajado tuvimos por las escaleras sabes que no este no no deja de estar trabajado este baja baja drásticamente lo primero que ven aquí al irse como por por la derecha hacia lo que no se ve en el mapa porque se acaba son escaleras que bajan y bajan y bajan y bajan y bajan no vuelve a haber viento ni nada por el estilo no aquí ya no hay mucho viento si bien de acá del tubo todavía sale un poco de viento el viento ya no tiene ese movimiento que tenía en lo que era la ventilación hacia el templo me gustan las escaleras que bajan si me comenta eso te voy a decir claramente que creo que es el camino que tenemos que seguir sabemos que los acueductos que estamos buscando están muy bajo tierra no sabemos cuántos y creo que sería lo que corresponde pero antes yo sí te quiero comentar algo a ver si te interesa me gustaría ver y si te animas a que vayas por el pasillo izquierdo mientras te esperamos aquí ya que tú tienes la luz pero quiero que vayas corriendo avances y te devuelvas al tiro a ver solamente qué es lo que encuentras si alguien te ve te seguirá y aquí vamos a estar nosotros me parece un plan qué buen plan bastante bastante extraño pero seguiré seguiré el pasillo no tengo no tengo problema ok y así vas a correr y dejar de moverte en sigilo no no voy a correr voy a ir en sigilo ok voy a ir en sigilo pese a que Everine me haya recomendado aquí es una tirada de sigilo por favor y así ah ok justo cuando te digo que nos separemos hay que aprovechar oh se toma abro de aquí muy bien o sea un 11 11 en total perfecto camina camina tranquilo tú tú crees que vas como un gato como un gatito exactamente tú me dices hasta dónde bueno en realidad si desde aquí desde esta parte veo más o menos lo que es la sala sí correcto me quedaría ahí súper eso esa era la idea también con el viento desde ese tubo lo puedes sentir bueno o sea que bueno de dónde viene el viento es vale veo algo en la sala no ruidos gente voy a fijarme en las en las huellas que hay por aquí un chequeo de supervivencia a ver cómo te va con eso supervivencia un 14 sí efectivamente hay huellas pero evidentemente van para todos los lados y desde todos los lados vale pues lo que quiero decir lo que quiere decir algo la gente que transita por acá muchas veces sabe perfectamente dónde va porque son huellas que van salen de un túnel y van a otro entonces eso te llama la atención que no es como las huellas que están dejando ustedes que van tanteando van volviendo se van deteniendo mientras ahora tengo ahora tengo una pregunta que igual vale voy a volver voy a volver el pasillo me voy a devolver hacia mis compañeros ustedes ven la luz de Yaseed volviendo chicos hay una sala con varias intersecciones y he visto he visto huellas de gente yendo y viniendo es probable que cuanto más nos adentremos en la cueva las oportunidades de cruzarnos con alguien sean mayores sí también también lo noté desde atrás que veo huellas y son huellas que van y vienen es probable que en algún minuto nos encontremos con alguien probablemente trabajadores que estén minando o haciendo algo por aquí y si utilicéramos los reportajes del del hombre que hemos encontrado tal vez nos pudiesen servir para pasar inadvertidos al menos uno de nosotros creo que aunque un terreno se ponga en los ropajes nos ha servido mucho así que no no entró en la idea creo oye yo me caí cortito sí no te preocupes ahí volví alguno de los chicos quedó de máster no hay problema claro esta vez todo esta vez bueno Everin siguiendo la la primicia que estaba haciendo todo este rato va a pescar una tabla de madera de las que están en el suelo la va a rejuñar como haciendo una marca y la va a poner en contra de la de la muralla de donde venimos de acuerdo y ya sabiendo disculpa frente a lo que estaba diciendo te voy a proponer quisiéramos un parecido hacia el camino de arriba vale antes de antes de ir lo que voy a hacer es aprovechando que el hombre que decidió sentarse a morir tranquilamente no murió por ningún arma por tanto por ropa no están manchadas de sangre podría poner velas más o menos de mi tamaño poner velas ponerte las ropas bueno no ponerme ponerme los ropajes sí y disfrazarme sin mayor problema le sacan la chaqueta te la pones vale porque entiendo que tiene algún sus ropajes tiene algún distintivo tiene algo que le muestre que pertenece a la casta no lo que tú encontraste que lo identifica como la familia era digamos un brazalete que tiene el token el disco como heráldico de la familia y eso lo puedes andar trayendo sin problema pero si me vale si me encuentro con alguien la forma de que me identifique no es con los ropajes sino es con el disco perfectamente vale pues yo lo utilizaría entonces el disco vale y subiría las escaleras entonces de la de la misma de la misma manera ¿suben las escaleras? se toman con una puerta no sé avanzaste perdón perdón fue culpa mía fue culpa mía no no nada se toman con una puerta que está bien trabajada de madera la madera es antigua está está barnizada está bien protegida claramente esta esta puerta cumplía con algún tipo de propósito pongo el oído en la puerta a ver si oigo algo para el otro lado no la verdad es que no ya es nada pues voy a abrir la puerta con tranquilidad como el hecho de que la abriese es lo más normal del mundo perfecto esta tiene una cerradura de las empotradas que funcionan de la misma manera con con pedacitos de quitina de hueso con pequeños engranajes mecanismos esto es es un trabajo de de manufactura increíble realmente es extraño encontrarse tú viste el nudo anterior este trabajo tiene un propósito claramente disuasivo pero puedes intentarlo haz el chequeo no hay nada como intentarlo nuevamente tienes un más cuatro ¿no? su pifia qué bueno maravilla y me temo que en este momento dado que es una pifia la ganzúa el ganchito con el que tú podías activar lo que tú creías que era la vuelta que tienes que tirar para que el hilo tire y destrabe uno de los de los puntos se te suelta y cae como adentro de un espacio de la puerta al que ya no tienes acceso o sea para recuperarlo si o si te interesa abrir la puerta si habría que destruir la puerta o su juego de ganzúa ya no tiene esa ganzúa que es la ganzúa tres cuartos de pulgada tiene la de dos quientos y la de siete sextos voy a hacer una cosa voy a llamarlo perdón voy a llamar a la puerta ¿ok? no espera yo sí estoy aquí ves como me acerco toco la puerta y ocupo abrir wow tiene abrir y cerrar blam así se hacen las cosas mágicamente tú tienes un conjuro una fórmula que te permite conectar con este tipo de mecanismos y leerlos es como si tú en un momento tuvieras una imagen una intuición sobre algo y pudieras manipular con un poquito de energía mágica algunas piezas algunas trabas algunos algunos ganchos y la puerta efectivamente se abre Manco trato de abrirla lo más despacio posible yo voy a mirar a Darmok y le digo la comunicación tenemos que empezar a trabajar tengo un montón de trucos y de a poco los irás conociendo perfecto la comunicación sería esto más sencillo muy bien muchachos ustedes entran a lo que a lo que parece ser una pieza lujosísima si bien está todo muy muy viejo estamos hablando de años años juntando polvo acá ustedes notan maderas que fueron trabajadas hace mucho tiempo hay una especie de alfombra en el suelo hay un ustedes ven efectivamente un cuchillo el mango perdón el filo no es de metal pero es de buena obsidiana y ustedes en una mesita todavía encuentran algunos útiles personales un plato un jarro hay una toalla de algún tipo que están puestas ahí en en una mesa de arrimo en el lateral la sala completamente vacía y hace mucho mucho tiempo que aquí no hay pisadas no hay huellas como soy el que cierra la la fila voy a cerrar la puerta con cuidado voy a recoger la ganzúa que se le cayó a Yaciri se la voy a devolver ok tienen tiempo para hacerlo no hay problema y bueno voy a ver que mis compañeros empiezan a investigar y si logro verlo lo que más me llama la atención va a ser la obsidiana la cual lo voy a tratar de tomar revisar y guardar perfecto tomas el cuchillo obsidiana puedes anotártelo vale vemos que hace mucho tiempo que no se ha usado no hay ninguna marca en el polvo ni ningún nada nada que no nada aquí hace mucho tiempo que no entra nadie porque nadie había venido con un conjuro abrir cerrar bueno darmo revisa el centro es una mesa cierto si es una mesa revisa la mesa que hay en la mesa nada lo único que tú ves es este como emblema que está hecho con una especie de caparazón o concha larga plana que fue esculpida con unos motivos de una araña emblema que conocemos no ok darmo recorre la habitación tocándola como palpando para ver si hay algún espacio hueco más allá de la puerta que se ve a la izquierda no no notas nada nada que te llame la atención lo que sí entre los cajones entre los estantes ustedes van a encontrar algunas cosas no sé si alguien quiere dar un curio ahora este sería el momento perfecto para que los jugadores tengan un curio Tommy Tommy apárate ¿qué quieren encontrar ustedes? con arremos la puerta quiero primero tantearla ante cualquier cosa Germán saber si está abierta o cerrada cerrada de la misma manera con una cerradura igual de compleja perfecto me muevo entonces para hacer espacio ¿qué queremos encontrar la verdad de las cosas es que lo principal bueno viendo que está hace tanto tiempo cerrada esta habitación creo que lo único que me podría llamar la atención es bueno ver si puedo arrancar este símbolo de la araña ni un problema es como una especie de plato grande es como un disco es una pieza ornamental o sea guardármela sería posible o es muy grande es grande pero la puedes amarrar a tu mochila encima no es tanto problema listo la llevo pero la tapo que no se vea tomas la misma toalla que está ahí mismo la envuelves y te la amarras a la mochila queda así como un plato grande encima de la mochila de hecho si quieren se pueden robar también la bandeja el plato el jarro oye que feo lo dijiste yo lo estoy llevando solamente para averiguar que es no te robo lo vas a revolver digámoslo en bonito reutilizar los objetos sin uso darle una segunda vida recuperar objetos patrimoniales rameses si hay algo que aprendió en este ciudad de rames que estas cosas son muy valiosas frente al estatus de los nobles entonces eso es lo que me llama más la atención ahora esta hechura no es de noble esto como ustedes que están entrenados a reconocer las castas esto corresponde más bien a una casta de gremio de artesanos quizás mercaderes bueno los mercaderes en rampas están más bajos porque son extranjeros pero artesanos como una cosa así bajo noble yo lo yo me gustaría encontrar no sé si en la tontería hubiese alguna alguna tablilla donde pudiese pudiésemos ver un poco quién hizo esto o quién utilizó esto es muy lógico que esas tablillas estén acá ustedes sacan varias tablillas hechas de arcilla todas inscritas con algunas marcas con informes y nuestro criptólogo acá que es el Darmok no no se demora nada en descifrar qué son las cosas que se están anotando acá esta es la sala de administración de la mina básicamente o era o era claro acá se llevaba registro de cargamentos de extracción de turnos de trabajadores era un sistema bastante complejo y bastante sofisticado se estaban calculando ganancias se estaban calculando costos costos en vidas costos en materiales cantidad de esclavos cantidad de trabajadores libre hay hay mucho material en eso y básicamente ustedes podrían reconstruir mucha información sobre el uso de esta mina gracias a esas tablas en estas tablas hay fechas sí de hace cuánto data la última de hace 1200 años la cara del banco por favor te imaginas que así dice lo mismo les hablo a mis compañeros y les digo muchachos esto al parecer era una mina pero data de hace 1200 años pero aún hay gente trabajando aquí no podemos saber las intenciones que tienen y creo que está de más decirlo pero debemos andar con cuidado a primer rasgo obviamente no vamos a ver la información de la mina pero estará notado qué es lo que sacan de la mina sí, sí, se sabe se extraían metales preciosos no metales funcionales como hierro o cobre sino que oro plata y otros metales como en menor cantidad y gemas joyas llevaba Avalanche Re aquí en RAM 2000 años creo sí, más de 2000 años efectivamente esta mina por lo que ustedes pueden como pesquisar estuvo en funcionamiento desde antes de de la 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 y a lo mejor sigue funcionando en segredo a lo mejor ella nunca se entera a lo mejor Darmox en alguna de las tablillas hay información de la de la reina hechicera que podemos saber si lo lleva a utilizar ella Darmox se pone a revisar las tablas y encuentra algo si efectivamente la 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 producción de la mina aumentó drásticamente como para la fecha en la cual la reina hechicera se hizo cargo en la ciudad ok se lo comunicó ahí así como la productividad no sé pues se se extuplicó después de que la reina hechicera estuviera mando le pregunto si también se aumentó tanto la cantidad de esclavos si también es probable que sí era una una operación así a gran escala fue explotado así sin ningún tipo de 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 compasión claramente sabemos ya que no estaba escondida de la reina hechicera no y la verdad es que la la mina fue dando cada vez menos 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 hasta que hace 1200 años se cerró la producción porque en el fondo la 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 posibilidad de extraer más minerales era nula le comento a mis compañeros que creo que estamos más que claro que quizás nunca terminó de ser nula y las personas que están alrededor de aquí están tratando de sacar minerales en beneficio propio no necesariamente a lo mejor son enemigos sino que simplemente personas que necesitan trabajar o interesados por ello los pirquineros de rama así es bueno teniendo todo esto en cuenta miro a mi compañero bueno a que fue el que abrió la puerta y le hago una seña y le pregunto ¿puedes cerrarla también por favor? por el espacio con juro ah disculpe el espacio de con juro si olvídalo no lo hagas voy me acerco y la cierro con la mano no si eso ya lo habían hecho ya genial me acerco la mesita que estaba en la obsidiana y trato de trancarla si se puede sin mayores problemas quizás nadie venga porque todos sabían que estaba cerrada pero no se sabe de acuerdo y le pregunto si puede tratar con la otra puerta sí de hecho eso es lo que iba a proponer es que siguiésemos con esta parte de todas maneras quien esté aquí no sé si tendrá algo que ver con los minerales si Avala Choré dejó esta mina hace 1200 años lo más probable es porque ya no tuviese ningún valor que sacar de ella el hecho de que esta estancia lleve mucho tiempo al parecer sin uso me hace pensar que la gente que está aquí no tenga que ver con la mina ni con la explotación de los minerales si seguimos por aquí seguramente que nos diga qué pasos para tomar y me acerco a la puerta e intento abrir perfecto haz tu teoría de juego de mano no, no de juego de mano de de estreza de estreza más herramientas de ladrón el cual tenía sumado un más cuatro si no me equivoco bien lo que los dados te dan los dados te lo quitan 22 ahora sí que no se te cae la ganzúa tú recuerdas que ahí es donde se produce más resistencia entonces firmaste con más fuerza la ganzúa hiciste el jale con la otra mano desenganchaste el cablecito y en ese momento se produce el clack que te permite saber que la ruedita que traba como una pieza de la manilla efectivamente se soltó y puedes abrir la puerta sin problemas y te topas con un dado no un dado gigante un dado gigante el fuerte de tu rodilla no pues te abro con un ratito te abro con cuidado y paso al otro lado con el sigilo que me caracteriza tú te mueves y después de una zona muy estrecha muy estrecha tú te topas con un espacio gigantesco muy muy grande donde no alcanzas a ver los contornos de la caverna pero acá hay cada ciertos metros montones de escoria de escoria que es la piedra que se suelta en los procesos extractivos y esa escoria la han amontonado en montones muy ordenados claramente aquí ustedes están mirando la gran galería de donde se trabajaba la mayor cantidad de extracción de la mina ¿oí con algún ruido? no acá no ¿algún olor extraño? no hay hartos olores pero nada que te pueda parecer extraño acá hay olor a polvo hay ¿tuberías y viento? no acá no perfecto voy a seguir entonces este contorno de la piedra ningún problema se quedan como pegados en lo que respecta la pared y al poco rato ya encuentras otro pasillo bien trabajado bien labrado toda esta zona claramente no le pusieron trabajo en esta zona se explotaba se excavaba se abría y la verdad es que no no tienen idea cuánto se proyecta más hacia hacia la lejanía no tienen como verlo con su pequeña fuente de luz veo al acercarme a esta intersección veo huellas como las que vi en la anterior en la anterior sala haz un chequeo de supervivencia no reconoce no reconoce si es que hay huellas acá siendo bien sincero porque aquí hay mucho polvillo suelto mucha escoria que fue repartida ya en los tiempos del trabajo entonces difícil pesquisar vale si me asomo aquí esta es el mismo la misma sala a la que yo me había acercado por el otro lado no lo sé podría llegar a esa podría llegar a esta conclusión no lo sé qué maldito perdón yo quemo eres un maldito saliste de aquí me mandó dificultad no mandó dificultad sí oh qué buena saludos quemo pero que mal empieza el derrumbe mira un buen curio quiere poner franzani se hizo lo que se pudo empieza el derrumbe oye quemo tú vas a tirar el dado o lo elegimos nosotros acá es un de 20 para ver qué dificultad aumenta aquí oye haciendo un poco lamentablemente la interrupción de haciendo un poco de metarroll como eso de que pueden subir la dificultad uff mira por una cantidad de gemabrujas las gemabrujas se van acumulando por tiempo que tú estás en Twitch entiendo tú puedes canjear no me acuerdo cuántas creo que 500 o 1000 o 1500 ya y yo creé unas tablas cada vez que alguien canjea aquí una dificultad o un curio un curio es una recompensa especial para los personajes o un adversario específico tengo tablas entonces en el caso de la dificultad tiran un dado de 20 y según el resultado aparecen las microtramas que yo tengo creadas para esto ok de la misma forma funcionaron los curios si alguien nos regala un curio tiramos un dadito hay una tabla y aquí tenemos recompensa tu de 20 y salió un 14 y un 14 en las tablas aleatorias es esclavos de granja ya ok interesante me parece súper bien gracias Kemo vamos a considerar esta dificultad adicional los esclavos de granja no no gracias Kemo nos dejáis votar ya pues están indecisos mientras mis compañeros están mirando hacia adentro de ese pasillo voy a empezar a avanzar un poco obviamente palpando la muralla hasta donde me dé la luz para ver qué es lo que logro encontrar por acá cuidado vas a avanzar un poco más porque ves lo que ves nada más nada menos pero todavía tengo visión o sea un poco de luz me llega luz rezagada sí perfecto avanzo de hecho te llega luz desde adentro la misma luz que Yacid lleva la puedes ver hacia adentro del pasillo la misma luz sí entonces directamente me descuelgo un poco de mis compañeros los miro de reojo y voy a entrar en el pasillo entrar al pasillo muy bien dado que habían espérate quiero asustarlo voy a devolverme por acá y le voy a decir buh buh dado que habían eh canjeado la dificultad ustedes van a empezar a escuchar voces voces que vienen justo del pasillo desde donde venía Everin ok son voces conversando hablando están lejos pero junto con las voces se escuchan pisadas ¿se puede saber cuántas personas son? más de dos más de cuatro probablemente ok ¿armaduras? no nada que suene a armadura ni a repiqueteo ni nada por el estilo o sea frente a que estamos en Darks esa buena es muy buena al menos que sean de hueso no ustedes están acostumbrados a que las armaduras suenen como el hueso o la quitina le comento a mis compañeros y les digo los fomento un poco el hecho de que los vayamos a buscar porque creo que necesitamos ya información sobre lo que sucede aquí no podemos seguir dándonos vueltas a ciegas y sin saber si vamos bien o no o sea de poder puede no debemos ¿ustedes se moveron? no sé qué opinión de mis compañeros en todo caso eso fue una idea le estoy tratando de incentivar la idea Darmok te habló Everin no estoy muy seguro yo me escondería y vería de qué están hablando para tener un poco más de información y saber cómo actuar y así por el pasillo donde está Everin se escuchan unas voces ¿se puede escuchar que están hablando? no están muy lejos para eso tendrían que acercarse un poco y probablemente se podría escuchar ¿siguen tan oscuras de toda esta parte? a excepción de tu luz sí a excepción de mi luz sí entonces esta gente tiene que llevar luz o ver en la oscuridad una de las dos ¿veo luz de donde vienen las voces? no ¿podría distinguir si son humanos? no porque no sabes no ves nada no porque no distingo ah tú dices si distinguen las voces si distingo la voz que me suena a un humano a un elfo a un enano es difícil distinguir eso así con exactitud pero podrían ser perfectamente humanos son rameses ¿me entienden diciendo rameses? rameses sí suena una cadencia rameses del idioma rameses porque cada idioma tiene su propia cadencia ¿no? es como me voy a ir acercando con sigilo hasta que pueda distinguir lo que hablan hágale haz un chequeo de sigilo sí con la luz que tenemos ¿se puede ver que el pasillo es recto? sí es bastante recto le voy a comentar a Yacid que guarde mientras la luz mientras vamos tocando la muralla y vamos avanzando ¿podría hacerse? sí si deja la luz atrás pero era para esconderla la podía condenar su ropaje según lo que yo entendí ah sí también para esconderla dejarla atrás ¿qué va a hacer con la luz Yacid? ¿la llevas oculta o no? lo que voy a hacer es mirar el pasillo intentar como como ver si hay algún saliente de repente una roca por la que me pueda tropezar etc intento hacerme como un mapa mental de la de la pared y me guardo en el alhulak entre los ropajes ni un problema ¿van a ir todos o va a ir solo Yacid? le quedo comentando le digo Everin escóndete yo voy con Yacid y vemos si son amigables creo que si te ven a ti se pueden asustar no lo tomes no lo tomes personal por favor pero creo sí adelante la verdad las cosas que preferiría que fuéramos todos pero vamos a hacer lo siguiente yo lo espero háganme una señal o un ruido si necesitan que vaya así como ayúdanos Everin probablemente probablemente lo escucharás muy bien Yacid no te voy a mover para no revelarles la información porque tú Yacid y Darmok ustedes entran en la oscuridad más absoluta la boca del lobo y tienen que pasar el pasillo que estaba a la derecha y tienen que pasar el pasillo que estaba a la izquierda y ya de adelante se empiezan a distinguir un poco mejor las voces son voces algo angustiadas están preocupadas están enojados están diciendo son varios ustedes ya distinguen en menos cuatro voces distintas y en Ramés uno está diciendo es que no vemos nada el otro responde si él solo es el único que puede ver algo tenemos que mantenernos juntos si queremos salir de aquí con vida como llegamos acá esto es no vamos a vamos a morir aquí no vamos a encontrar la salida quedo mirando a Yacid y le digo que ponga la insignia que encontró que sea visible la insignia la pones visible el brazalete si sin mayor sin mayor problema lo que voy a hacer eh Darmok eh te parece voy a sacar el el álcula para ver si ven la luz ok pero les parecerá sospechoso que eso brille mmm seguramente sí pero la intentaré mantener cuando si 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 vienen hacia la luz lo que haré será esconderla perfecto de acuerdo entonces Yacid tú estás acá diste aquí la vuelta cuando sacas la luz Everine tú 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 alcanza a ver la luz adelante no sé si te quieres acercar a ellos o no ya que todavía los tengo a una distancia que me doy cuenta que es prudente no todavía lo espero un poco de acuerdo Yacid tú sacas la luz y te das cuenta que hay un un codo acá más adelante vale decir no puedes ver qué es lo que está más adelante pero las voces inmediatamente se silencian Darmok dice hola ¿hay alguien ahí? tú como que tratan de que no se escuche pero se escuchan cuchicheos sabemos que están que están ahí somos dos personas que nos perdimos acá abajo estamos tratando de salir por favor ayúdennos ok claramente al escuchar eso Everine ahora se esconde en este pasillo de donde venía de acá escóndase yo voy a poner una figura de lo que ustedes se topan ah porque ya no está en mi figura maldición sí también me pasó estuve partida ayer y se me borraron un montón ¿qué pasó? ¿se borraron? aparentemente hay muchas que se borraron no sé si estaban duplicadas o alguna cosa así oh pero de verdad se borraron ya vamos a vamos a a reciclar aquí a alguien aparece un un personaje solo ahí en el recodo y les habla les dice ¿quiénes son? oh hola me llamo Juan él es mi amigo estábamos bajando y y y no no sé cómo llegamos aquí y nos perdimos solo solo estamos tratando de salir de aquí ¿tú quién eres? me llamo Peñasco Peñasco ¿y tus amigos? te escuché hablar con más gente están más atrás tenemos que asegurarnos que ustedes no supongan ningún tipo de peligro para nosotros no no somos ningún peligro ustedes también están perdidos parece él no responde mientras hablan Darmoc y él me fijo si tiene algún tipo de insignia como como es tú que puedes reconocer inmediatamente Casta esto es un esclavo un paria no puede ser otra cosa tiene unos unos ropajes demasiado ordinarios demasiado mal hechos apenas le cubren se ha equipado con cosas que claramente ha encontrado en el camino ha robado lo quedo mirando a Peñasco y le digo como puedes ver aquí mi compañero es parte de la nobleza nuestros guardaespaldas nos deben estar buscando pero aún así queremos salir de aquí lo más pronto posible ¿de dónde vienen ustedes? ¿cuál es el nombre de de su alteza? es un título es una forma de dirigirse correcta en este caso mi nombre es Chilmaz Nemewi tú dices eso y él corre corre sale volviendo no dijiste que el nombre no quería quería probarlo quería probarlo porque pensé que eran esclavos de los Nemewi y estaban huyendo entonces quería ver qué es lo que hacía verdaderamente no no son entonces vale lo que hago es seguirle perfecto exactamente por lo que va Everin en este momento tú te estás quedando sin luz si no me doy cuenta que la luz se va en el sentido que los muchachos avanzan y salgo detrás de ellos sales detrás de ellos ok perfecto ustedes llegan a lo que es claramente una huida de algunas personas las personas aquí estaban comiéndose están pintadas unas ratas pero no son ratas son yossals los yossals son una especie de lagarto son como el símil de las ratas darksanianas y ellos en estampidas y desesperados llevándose los restos de yossals que pueden salen corriendo aquí del mapa al punto que Peñasco hasta se nos cayó se fue del mapa un minuto de silencio un minuto de silencio por Peñasco antes de que se vayan puedo gritarles algo puedo decirles algo para que si no, si era broma si soy de los otros Nemewis le digo Peñasco no soy no soy tu enemigo los Nemewis son mi enemigo vuelve yo lo lamento pero es muy tarde esto ellos ya huyen ustedes alcanzan a distinguir lo que son unas seis o siete personas no pueden haber sido más se pararon corrieron despavorió en plena oscuridad por lo demás por cierto Peñasco era un mul ustedes ahora que como que reconstruyen un poco la escena era ancho fornido más bien bajito vale ya de nada sirve preocuparse por lo que salió mal revise un poco entre no sé si esto salió mal voy a decir salió bastante bien no sé no sé si salió bien o mal pero no eran esclavos yo me hubiese gustado intentar ayudarles o no no lo sé mira frente a que eres un Nemewis le perdonaste la vida ya déjala así no 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 se la perdoné muy yo luchó por su vida parece que esos hombres estaban tratando de escapar de aquí creo que nos tomará un tiempo salir de este lugar el hecho de que hayan huido al al decirles que era un Nemewis me hace me hace pensar que estamos en el en en la idea que tenía Everin al principio de que de aquí llegaremos en algún momento a las cisternas de de la ciudad estos esclavos lo más probable es que los trajecen aquí y hayan huido de alguna de alguna manera sé el nombre del perdón es que no lo tengo apuntado del 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 hermano de Murcando que supuestamente había venido por acá Narubi Narubi nunca le pusimos nombre pero nunca es que no recordaba no lo tenía apuntado no sabía si es que no lo había apuntado no nunca lo habíamos puesto vale posiblemente el hermano de Murcando haya haya traído aquí esclavos evidentemente todo esto evidentemente ha tenido que traer esclavos así que es posible que se hayan que se hayan ido es una pena que no hayamos podido sacar información de esto y diciendo eso lo he visto reviso la la sala entiendo que se han ido corriendo pero puede que hayan dejado algo detrás de ellos que pueda darnos alguna información o no ¿cuánto lo van a seguir? porque ustedes incluso podrían darles carrera ustedes van con luz bueno supongo que ustedes ya se quedaron suficiente tiempo acá como para darles mucha ventaja sí no no yo no lo voy a seguir tampoco mira más allá de cosas que ellos hayan dejado tiradas como como alguien estaba tratando de tallar una especie de cuchillo hecho de palo una especie de estaca el otro estaba como juntando algunas piedras como para lanzar o algo así no no se topan con algo vale no era simplemente saber si llevaban ahí un tiempo o simplemente estaban intentando moverse sin ningún tipo de luz entiendo ningún tipo de luz los los mul como los como los enanos en 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 ve 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 la oscuridad perdón quien los mul no 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 todos los muchachos que creo que es el momento de que nos devolvamos a donde habíamos encontrado la bajada directa no no más allá de que no quería darle carrera a o cazarlos el simple hecho de que no me quiero adentrar y y perder de alguna forma el camino principal de lo que teníamos oye espérate aquí que mu también les tiró un curio mira tal como los odia los ama así que encontremos aquí un curio les parece excelente el curio es un de 10 si no me equivoco no un de 12 aquí lo voy a tirar alguien de ustedes lo quiere tirar tírenlo ustedes voy yo voy yo no tira a alguien tíralo tú tíralo tú voy 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 4 un 4 armamento perfecto quien se siente con ganas de tener una nueva arma es un arma más 5 o más cuanta de hecho es un arma de metal tomando eso en cuenta se la dejaría a darmuk ya que es el que tiene más fuerza o sí porque yo así tampoco es muy disto con la fuerza como para manejar un arma así nadie usted pues darmuk es mago pero tiene un mago en fuerza por lo menos o sea metarrol pero mira es una espada corta de metal oxidado espada corta ya bueno directamente a mí no me sirve si no pierdo mis poderes así que será cedo a mis compañeros no pierdes tus poderes solo que no te puedes transformar no no la gracia principal no me matí ¿ustedes piensan que ellos dejaron atrás la espada corta para que ustedes no los persigan? bueno darmuk va y la toma de acuerdo y la lleva con él ¿espada corta la puedo usar con destreza o no? sí sin problema perfecto es una buena opción de hecho no tenéis nada equipado no llevo nada lleva una lanza que encontré hace un rato ah no entonces te queda pero precisa el chuso de cactus te queda súper bien lo único que te voy a pedir es que si encontramos algo por ahí no serás lances a nadie no como que la tires ya bueno esa va a quedar como canon alguna vez así por favor lo primero que haré será lanzarla no a los que entran en la alianza les obligan a lanzar todas las armas de metal es una prueba de iniciación tienes que desprenderte de las armas ya que encontramos todo esto y bueno yo estoy dando los comentarios de que nos devolvamos pero no puedo dejar de ver que hay más caminos obviamente le voy a preguntar a Yacid si se anima a seguir investigando o volvemos a lo que ya habíamos encontrado creo que más recovejos nos metamos es peor según mi opinión bueno estos MUL bueno al menos uno de ellos era MUL habían estado por aquí y según escuchamos Darmo que yo parece que llevaban perdidos un tiempo con mayor razón no se iría por estos caminos si ellos estaban perdidos por aquí lo más probable es que no haya un peligro inminente yo seguiría investigando lo que hay por aquí más que nada porque no sabemos a dónde nos llevan las escaleras hacia abajo te he dicho esto entonces Everine se devuelve un poco y nuevamente marca este pasillo ok y yo voy a seguir por este recodo perfecto avanza Yacid no hay problema obviamente lo seguimos hay que tener la luz tú te topas con una pared que está resquebrajada y tú efectivamente puedes entrar a lo que entre medio de como grietas y todo a lo que es una sala no sé si vas a entrar a la sala escucho antes de pasar o cualquier cosa a ver si oigo gente no escuchas nada no escuchas nada todo está tranquilo sí todo bastante tranquilo voy a pasar perfecto tú te topas con lo que son sarcófagos sarcófagos hechos de arcilla todos con estos relieves como de algún tipo de no sé cómo llamarlo monje o sacerdote o algo y claramente una escalera que sube y sube y sube y sube y sube los sarcófagos los sarcófagos tienen alguna los sacerdotes tienen algún tipo de símbolo no estos son relieves que están como encima en la tapa y pero esos sacerdotes con el relieve no tienen ningún símbolo como la araña que vimos antes el plato de la araña que nos llevamos o cualquier cosa de ese estilo de acuerdo tú dado tu afinidad con Batna y todo tú crees que esto es el culto previo a Batna esto esto perfectamente podrían ser tumbas de templarios de templarios si me informas si me informas de eso te voy a ver el potencial que tiene todo esto y antes de abrir o cualquier cosa así quiero hacer una buena investigación sobre todo esto número uno si tienen mucho polvo si han sido ya abiertos antes o si tienen alguna trampa perfecto si han sido abiertos muchas veces no tienen trampa y no han acumulado tanto polvo tienen el polvo como normal de estamina que tiene cierto nivel de trajín de uso lo que sí la pieza entera es una pieza mortuora es una cámara mortuora que que fue trabajada que fue estucada que se le pusieron paredes por todas partes si en las paredes ya se han desmoronado en muchas partes y se ve la roca viva detrás la todo fue trabajado con mucho cariño con mucha con mucha habilidad haciendo los típicos mosaicos los relieves tiene patrones tiene todo un trabajo como muy ramés en su estética como esos esos arreglos marroquíes tratando de simular colores y patrones y cosas así con mayor razón me llama la atención que le hayan dedicado tanto tiempo significa que no eran cualquiera no eran cualquiera así que yo sé que no voy a encontrar nada porque ya que estaban abiertos ya fueron saqueadas pero quiero abrirlas y claramente a lo mejor voy a encontrar un cuerpo quiero ver signos de raza si es posible o alguna cosa si es que yo voy a encontrar el cuerpo a lo mejor llegarán hasta los cuerpos abres el primero y más allá de lo tétrico que es levantar la tapa de un sarcófago adentro te encuentras con los restos no mumificados pero sí sí esquelético o sea está completamente seco el cuerpo que está adentro y con una buena tirada de medicina te podría decir si es que provieron de razas diferentes muy buena tirada de medicina vamos en que se pierde siempre se puede sacar un 20 siempre se puede sacar un 20 en el dado exactamente medicina medicina me pasé me pasé ¿dónde tengo medicina? ahí está oh ¿y por qué tengo tanto medicina? ya se me olvidó por tu sabiduría por tu alta sabiduría toma buena efectivamente estos son elfos elfos las proporciones de los huesos las orejas como que te fijas en algunos detalles y que te hacen pensar que estos eran elfos mirando o sea tomando en consideración lo que hizo Yacida anteriormente bueno imagina empiezo a hacer esto uno por uno en toda la sarcófago más que todo confirmando número uno que esto es los cuerpos y número dos voy a seguir la idea de Yacida y voy a ver si es que tienen alguna especie de marca de alguna casa alguna nobleza o algo por el estilo no mira en lo que queda de los ropajes que de repente tenían como algunas filigranas entre tejidas cosas así todos los cuerpos fueron desacrados fueron robados fueron ultrajados los removieron no es fácil hacerlo digamos porque no es que estén como en la posición en la que murieron pero ustedes notan que en todos los sarcófagos quedan probablemente todos los restos y que efectivamente eran templarios templarios elfos de muchas generaciones atrás y tú piensas que dos de ellos no eran elfos perfecto voy a hacer algo que no sé por qué Everin tiene un instinto de querer tomar unos huesitos de cada uno así que va a sacar unos huesos que se puede decir de dedos los más pequeños de todos de cada uno y los va a meter en una bolsita ya y se va a hacer una cadenita de templarios no sé pero de momento por lo menos él los siente como huesos sagrados después veremos qué se sucede con eso sagrado de tus peores enemigos juramentados totalmente siempre se puede sacar algo productivo de todo esto siempre es bueno tener los restos de un enemigo que un enemigo vivo igual puede servir hasta de amenaza tómate lo lanzo en fin le comento y así sobre esta escalera me llama la atención pero obviamente no le voy a insinuar que tengamos que subir sino que esto puede ser una segunda entrada de la misma forma que el del templo eso es muy correcto Eberín es una suposición muy porque esta escalera tiene trajín trajín es un chilenismo manco ¿no? no bueno aquí no lo usamos mucho pero se entiende perfecto sí pero o sea no tiene tanto polvo y tiene pisadas pero sin embargo voy al punto que me llama mucho la atención quizás donde da ese es el punto principal quién sabe yo estaba pensando yo estaba pensando que conociendo conociendo el punto por donde hemos entrado hemos dado un montón de vueltas Yacid podría más o menos hacerse una idea por donde estamos debajo de la ciudad sí podrías en qué punto más o menos estamos están evidentemente cerca del centro del círculo superior si recordamos Ram ¿no es cierto? voy a poner el mapa de Ram cortito el grande si recordamos Ram son tres círculos el círculo bajo el palacio o del palacio luego viene un segundo círculo que es el círculo de la nobleza del templo de los mansard bar que es la policía de todos los edificios gubernamentales y más o menos en el centro de ese círculo estarían ustedes y luego viene el tercer círculo el más bajo donde están los mercaderes los artesanos la gente del pueblo etcétera y el templo ¿no es cierto? queda como en la pared del ¿cómo se llama? del segundo del círculo del ¡ah! en la pared del muro del segundo círculo eso es entonces ustedes entraron adentro del segundo círculo y se dirigieron de forma bastante directa hacia el centro eso es lo que podrías calcular tú vale cuando hablamos con Yacyr sobre todo esto porque claramente Darmok no tiene toda esta misma información él no debería conocer mucho la ciudad bueno lo que le voy a comentar pero es que él siendo de la velada alianza se supone que no tienen tanto acceso pero aún así soy de RAM pero cuéntame de todas formas básicamente lo que quiero conversarle a los muchachos es el hecho de que hasta la información que nosotros tenemos todas las entradas a los acuaductos están vigiladas así que no creo que sea una buena idea subir y encontrarnos con esta posible vigilancia ya sabiendo esto Germán yo siempre dije que traer esta cuestión a Twitch de nuevo es muy mala idea nos mandaron dos subidas de nivel por si acaso sí, sí, lo vi necesito que hagan su tirada de 20 una de Kemu y la otra de Neosatatok buenas alguien dijo momias porque no están pidiendo enfrentamiento están pidiendo dificultad y la dificultad es narrativa son más nudos narrativos los adversarios ni se le ocurra tirarnos un adversario aquí no salimos vivos así que nada mientras tiran esos daditos si es que no tiran los dados los voy a tirar yo pronto los tiran ustedes no sé ni Manco ni Fabián no han tirado los dados todavía voy a tirar un dado un de 20 que tira Fabián porque yo he estado tirando para hay que tirar dos tira de los dos tira de los dos tira de los dos un 10 y que salga otro 10 para que reventemos la hueva entonces vuelven los esclavos de granja y el 10 es Leviat es tu amigo pero si ya tenemos ya teníamos uno o dos ya teníamos dos de Leviat de tu amigo vale este es el tercero ahora es cuando se nota que Leviat no era su amigo no pero esto se va a resolver cuando ustedes vuelvan a la superficie siendo bien sincero si no de todo bueno quedo mirando a los muchachos y les digo muchachos ya estamos aquí y ya creo que no queda nada más que seguir bajando por la escalera que vimos anteriormente si subimos ya sabemos a donde vamos a parar ya solo no queda un camino posible digo me gustaría ver de donde venían esos ruidos que habíamos escuchado al entrar todavía no hemos encontrado de donde venía ya pues estoy tratando de ver el mapa en 3D desde arriba y no logro encontrar todo lo que va a avanzar en el sentido que es que se refrescó una vez la nieve en la guerra cuando me caí lo que es excelente claro muy bien bien corto ustedes han pasado harto rato removieron los sarcófagos y todo cuando de repente desde atrás de ustedes donde entraron se escucha hey ustedes hey ustedes hey una voz que conocieron es la voz de peñasco me trato de esconder rápidamente detrás de los de los sarcófagos ustedes no nos están buscando decían la verdad entra entra a la sala peñasco y hablemos pongamos peñasco yo estoy escondido ya de acuerdo peñasco y porque estaríamos mintiendo ¿qué hacen? no los conocemos ustedes no son Nemewis ¿conoces a todos los Nemewis? probablemente no a todos ¿y si no somos? ¿cuál es tu problema? no tengo problema solo quiero salir de acá y ustedes tienen luz eres esclavo de los Nemewis ¿verdad? lo era cuéntame ¿qué pasó para que ya no lo seas? bajamos con Narubi Narubi Nemewi cuatro días atrás nos prometió nuestra libertad si lo acompañábamos a esta esta misión suicida a esta pesadilla en la que nos encontramos bajamos con él por oscuros túneles sin retorno bajamos bajamos hasta lo más profundo de la tierra de las entrañas hasta los sectores prohibidos de la ciudad sería indescriptible relatarles todo lo que hemos sufrido en estos últimos días bajando siendo acechados siendo perseguidos por criaturas oscuras oscuras y malignas efectivamente dimos con la cisterna y desde entonces todo ha sido la peor pesadilla que uno pueda imaginarse hace dos días que no sabemos si estamos despiertos o soñando señores estamos perdidos estamos hambrientos y no sabemos cómo volver a la superficie ¿qué fue de Narubi? Narubi estaba todavía en la cisterna nosotros habíamos cumplido con llevarlo ahí y ahora nos ofreció la libertad pero me temo que no tienen mucha escapatoria todos los que bajaron estaban siendo perseguidos por esa extraña criatura ¿qué criatura? no lo sabemos bien nunca lo hemos podido ver pero pero señores les advierto se meten nuestros sueños cuando estamos durmiendo nos visita nos provoca visiones nos provoca imágenes los peores sueños ¿imágenes de qué? de nuestras muertes de la muerte de nuestras familias de agonía interminable mi señor es lo más horrendo que uno puede experimentar ser yo he sido esclavo toda mi vida mi señor si entiendan a lo que me refiero pero ser esclavo de las pesadillas de esta criatura es tanto peor es tanto peor porque cuando uno soñaba y era esclavo podía soñar con la libertad aquí uno no quiere dormir no quiere descansar bueno es un buen momento para haber salido desde la catacumba o sea para haber sacado una de las tapas ya había aparecido pero bueno soy yo siempre supe que conté en medio pero bueno bueno peñasco pero estás hablando en plural donde están tus compañeros que salgan son los más temerosos algunos están heridos mientras no sepamos qué intenciones tienen ustedes no nos si tuviéramos alguna si tuviéramos alguna intención de hacerte daño ya lo hubiéramos hecho no nos persiguieron eso nos dio confianza no están tras nosotros peñasco nuestro camino va en la dirección de la que tu vienes es cosa de seguir el camino por aquí por el túnel desde el en el cual nosotros hemos estado recorriendo es difícil caminar sin luz uno de nosotros puede ver pero el resto estamos ciegos acá hasta que no vimos su luz mis señores pensábamos que no había esperanza que íbamos a morir de hambre y de sed antes de de llegar a la superficie ¿qué tan lejos estamos señores? estáis muy cerca podéis escuchar la libertad si prestáis atención pero vamos a hacer una cosa peñasco vamos a cambiar información tú me informas de lo que me voy a encontrar si sigo bajando y yo te informo de cómo conseguir la libertad estoy a su servicio señor solo pregunte cuéntame cuánto tengo que bajar cuántos niveles hay es difícil cuando recorrimos con el señor Narudi fueron dos horas no más pero dos horas que en plena oscuridad son difíciles de recorrer nos demoramos mucho casi casi un día dos días llegamos acá donde donde encontramos estos yosal les dimos casa y nos alimentamos de ellos no no nos vaya a juzgar señor no estábamos desesperados hambriento no hay nada que juzgar Peñasco dime lo que bajaste y serán unas escaleras o estuvisteis bajando en la piedra desnuda mi señor la ciudad antigua se prolonga varios niveles por debajo es bastante fácil recorrerla una vez que uno empalma con con las construcciones más antiguas aparte de son escaleras son puentes es buena albañilería señor uno recorre las grandes bóvedas las grandes cuevas con cierta facilidad pero es ahí donde está el mayor peligro están las criaturas más horrendas y más más espantosas que uno puede imaginar yo no quisiera volver ahí señor Peñasco dime tú y tu grupo cuántos son somos siete señor siete si te nos unes si tu grupo se une a nosotros y nos ayuda a salir de aquí a cumplir nuestra meta les prometo que saldrán de aquí vivos no señor nosotros no no vamos a caer en la en las maquinaciones de los nobles un noble yo yo no soy un noble me estás confundiendo y usted me está confundiendo con alguien que está dispuesto para bajar señor entonces que estás haciendo aquí que quieres negociar hombre ahora quiero saber cómo salir de aquí cómo llegar a la superficie la única forma que puedes salir de aquí es a través de estas escaleras que están resguardadas por guardias la única forma que tienes que hacerlo es si nosotros te ayudamos ahora o nos ayudas o te quedas aquí solo con tus amigos heridos entonces nos quedaremos señor nada en el mundo nos hará bajar nosotros ganamos la libertad pero perdimos algo algo mucho más valioso señor perdimos la cordura hombre si se quedan con nosotros tienen la vida y la cordura ahí arriba podrán vivir una vida libre no señor que es mejor una vida de esclavo en las catacumbas o la vida de libertad que puede ganar afuera no señor nosotros no vamos a volver a bajar y enfrentar esas cosas cuando dice que perdió la cordura aparece Everine creo que era el momento preciso estaba buscando perfecto yo les tengo una pregunta a ustedes dos ustedes reaccionan como a Everine como si él estuviera ahí aparece poniendo una mano en el hombro de Darmuk de hecho así bastante mirando a Peñasco y le voy a decir a Darmuk tranquilo Darmuk no no pongas presión a los muchachos y le voy a hablar a Peñasco tranquilo Peñasco no te asustes estoy con ellos con los supuestos nobles él te queda mirando así como y la weá de esta habla así como le voy a comentar y le voy a decir a Darmuk Darmuk hemos visto ya suficientes esclavos yo vengo de dos partes donde los esclavos preferirían morir que seguir las órdenes de de nobles o de cualquier otra persona ellos creo que ya se han ganado su libertad hombre yo no estoy hablando de seguir órdenes yo estoy hablando de compañerismo no le puedes obligar a a que traten de buscar una seuda un pseudo bien cuando ellos ya no están bien claramente sí dejémoslos ir pero necesito Peñasco que seas muy claro y nos dibujes la forma de llegar hasta el acueducto además de que nos pases cualquier cosa que nos pueda servir para eso señor yo no voy a volver a bajar y por lo mismo esto ya no tiene ningún sentido para mí esto estamos cambiando el curio perfecto él se acerca muy temeroso un poco como que avanza dos casillas hasta acá y deja lo que evidentemente es una especie de esmeralda una joya tallada encima uno de los sarcófagos y se retira hacia atrás y les dice Peñasco espera ven yo me acerco hacia él no, él no se deja quieto Darmo quieto Peñasco trae trae a tu compañero que ve en la oscuridad le indicaré el camino a la libertad de acuerdo lo iré a buscar o sea ¿quieren que les cuente lo que les estoy dejando acá o no les sirve? sí por favor les dice esto se lo rebate a Narubi antes de que nos fuéramos esto es lo que le permitió a Narubi encontrar el camino más directo hacia la cisterna ya no sé exactamente qué es ni de qué se trata pero Narubi podía seguirlo me acerco y lo tomo no tengo idea qué será o qué me gusta es como del tamaño de una pelota de ping pong una esmeralda perfectamente tallada con mucha habilidad con mucha capacidad una esmeralda es una una gema verde ¿no? claramente sé que tiene un valor increíble en dinero pero quiero tener una conexión conmigo al tratar de tomarla concentrarme o ver si es que como dice él ¿cuál es el alineamiento de tu personaje? definitivamente neutro si más no recuerdo neutral ¿hay algo en ti que tú puedas decir no, yo en realidad hay algo que como de un alineamiento bueno que me motiva? o sea sí el hecho de que estoy luchando en todo momento contra los reyes hechiceros ya para mí eso es muy bueno y en el segundo lugar siempre he rescatado y ayudado a los esclavos sin ir más lejos desde el primer momento de la primera sesión cuando traté de ayudar a los dos que desaparecieron en estos momentos ¿pero hay algo así como metafísico con la bondad que a ti te mueve? ¿o son algunos principios como que tú ayudarías al otro en todas circunstancias? ¿tú crees que hay que preservar el bien? ¿tú crees que hay que ayudar? ¿tú crees que más allá de oye hay que traer justicia hay que evitar que estos locos no tengan límite? ¿me estás describiendo más un alineamiento neutral? sí la verdad es que sí no yo creo que seguiría solamente mi alineamiento neutral es difícil que tenga un alineamiento totalmente así como bueno no tú no tienes conexión entonces y Peñasco va a ayudar al otro personaje se la tiro a Yacid a la distancia que estamos me gire se la tiro a Yacid Yacid ¿tú eres bueno de corazón? bueno soy legal de alineamiento legal neutral ¿vale? intento cuidar a los demás porque si no lo hago yo nadie verá es un sacerdote de acuerdo tampoco eres bueno metafísicamente tu sacerdocio tiene que ver con las cosas como son con el aire con la materialidad con el elemento con la trascendencia incluso a la materia pero no necesariamente con la bondad Peñasco se fue sí Peñasco no se fue lejos Darmok toma la lanza que encontró delante o sea la espina del cactus le implanta luz se acerca y la deja aquí en una esquina parada y se vuelve a acercar para atrás perfecto y tú tomas la esmeralda ¿cierto? sí ya en tu caso no hay ningún problema tú puedes sentir tanto por tu entrenamiento como por por lo que representan los preservadores en Dark Sun que esta que esta esmeralda te marca una dirección demasiado notoriamente cuando tú tomas la esmeralda sientes algo sientes como una especie de brújula interior ok es difícil de explicar pero tú de hecho no es difícil de explicar si es que tú pasas un chequeo de arcana entiendo lo lanzo enseguida disculpa Germán me he encontrado solamente se tiraron o sea nos dieron dos curiosos seguidos o sea me refiero a que yo pensé que lo que una de las piedras que nos diste era uno sí claro ahí viene el otro nada tiremos el de 12 tíralo tú chino saqué un 22 en arcano maravilloso impecable esto es no es una magia de adivinación como tú podrías pensar sino que esta es una poderosa magia de conjuración que está tratando de volver a su propia integridad ok esto es un fragmento de un algo ok ok un 11 por si acaso Germán no tengo la tabla de la mano es un 11 y un 11 nuestras tablas aleatorias es una mejora de la base ah una mejora del templo que buena ah que bueno con lo que necesita ahora me hace falta una manita de pintura que sea un par de tíralo unos 11 más y estamos perfecto vuelve Peñasco con un elfo un elfo pero que está demagrado que está terriblemente mal un elfo que está herido lacerado que tiene cicatrices en todo el cuerpo muy desnutrido al borde de la desnutrición absoluta no puede caminar solo Peñasco lo tiene que sostener él es nuestros ojos Peñasco le señalo le señalo la la espina que ha dejado Tarmoc con luz en el suelo y le digo esto eso es para vosotros es para que encontréis el camino voy a intentar describirles el camino que nosotros hemos hecho hacia atrás de acuerdo sin hablarles de la habitación de acuerdo que hemos visto vale para que lleguen hasta el templo y le voy a decir a Peñasco al salir vale saldréis por un agujero y saldréis a un templo un templo de Batna cuando salgáis os vais a encontrar con un posiblemente os vais a encontrar con un mul que se llama Zublar un enano no era un mul no era un enano no era un enano yo pensaba que era un mul con un enano que se llama Zublar decidle que os envía Yacin señores ustedes son demasiado buenos Peñasco no es una trampa ¿cierto? Peñasco no es una trampa Zublar sabrá qué hacer no llaméis la atención no dejéis que nadie os vea hasta que yo vuelva y me entero que la pasador con Zublar toda mi bondad se convertirá en venganza ¿he hablado con claridad Peñasco? con claridad absoluta señor bien señor Peñasco y no olvides eso no dura eternamente deben salir rápido de aquí nos apresuraremos su merced lo antes posible vamos nuestros ojos el guán de verdad se llama nuestros ojos y ellos se devuelven y nada ustedes notan que ellos se juntan tratan de 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 congregarse y empiezan a movilizarse y ustedes se dan cuenta de que ustedes se quedan sin luz en este mismo instante que ellos empiezan a caminar con la espina alejándose hacia la otra sala los quedo mirando a mis compañeros y les digo Everin ¿quieres ser una lámpara? hay un problema Darmok si tú casteas luz ahora le quitas la luz a ellos le quitas la luz estaría como descanso corto sí absolutamente perfecto porque allá no le vendría mal porque a nadie no sé cuando me perdí 10 puntos de vida la última vez en la batalla contra los gusanos porque yo en la batalla contra los gusanos estuve viendo como Everin te mataba con todo el mundo y el murciélago ese que había traído un largo descanso corto si no me sirve para no, está claro pero no sé si van a poder concretar el descanso corto ustedes se sientan en la oscuridad se acomodan entre medio los sarcófagos dicen esto es un buen momento para comer algo pero no tienen nada que comer sería bueno echar un trago pero no tienen nada para tomar se sientan simplemente a esperar a que Darmok con su entrenamiento está bastante capacitado para juzgar en que momento la luz de la vara se acabará y ustedes están haciendo un sacrificio bastante grande por estas otras personas le voy a comentar a mis compañeros para que tengamos el descanso corto que nos acostemos dentro de los sarcófagos y nos tapemos o el agua tétrica ¿ya? yo sé que con esto tendrás que descansar no soy quien para juzgar no, claro claramente siento que no son muy pesadas las podría abrir cada uno por sí solo en el caso de emergencia sin ningún problema pero no sé si los demás quieren meterse en un sarcófago yo me voy a quedar sentado tranquilamente en el suelo yo también me quedaré sentado ok yo sí me acuesto y de hecho me acuesto con los brazos cruzados muy bien ustedes están descansando ya no sé 20 minutos de vez en cuando conversan algo qué sé yo cuando se empiezan a escuchar voces y pisadas oh te digo que era por acá si los escuché y creo que vi algo incluso y el otro le responde no sé no sé no no ¿estás seguro? que sí y las pisadas vienen directamente por este pasillo donde se cayó como enfrentado desde donde vienen ustedes ¿de dónde venimos nosotros? ¿de dónde mismo apareció Peñasco? voy a poner ella sí ah ya de acá de acá perdón desde ese lado vienen las pisadas sin ningún tipo de miramiento ni sigilo ni nada yo me voy yo me voy a esconder detrás de esta sarcophago perfecto Darmok se queda ahí esperando encontrárselo frente a frente Everin termina de tapar su sarcófago y se mete adentro oye de verdad perdí muchos personajes viejo qué triste sí lo tenía como un enanito aquí yo perdí muchos mapas para mí esa guapa fue terrible porque busqué muchos mapas y además perdiste los muros o no los muros bueno es que habían pocos con muros era más que todo el hecho de repente bosques abiertos bosques con ríos bosques con esto o así todo como bien preparado digamos sí para todas las opciones claramente no viene así pero esta es la miniatura que me queda así que voy a ocupar este por ahora eh alto ahí oh los encontramos jajaja 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 ¿a quién encontraste? no sé ¿cómo te llamas? me llamo Darmok ¿tú? eh pero déjame poner el segundo personaje porque obviamente no viene solo uy pero está todo que trilliste me deprimí un poco jajaja 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 solo como por por decírtelo Germán entre todo esto nos acaban de dar otro cuyo por si quieren llegar con algo otro cuyo ya perfecto el de 10 para ver que viene en el de 12 de 12 de 12 de 12 el chino es súper rápido para ver los curiosos cuando nos sube la dificultad calla un rato jajaja 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 es que te parece esta intervención es que lo único que le importa es que yo quiero oscuro bien otro objeto adivinatario ¿no? un objeto de información ¿qué categoría es 10? el 10 el 10 ya salió el 10 muchas veces pero un curio 10 ah no es una bendición es una bendición estamos en curio ¿no es cierto? si ya el curio 10 es una bendición perfecto les dice yo soy Tior romperrocas para servirles señores ¿y ustedes? Tior yo soy Darmok ¿qué buscan por aquí ustedes? oh grandes riquezas señores eso es lo que estamos tratando de encontrar aquí les presento a mi a mi acompañante Murro hola señores les dice un joven que acá desaparece ¿por qué desapareció? parece que se encapuchato ahí está está como en un punto ciego claramente no va vestido así es lo más parecido no va solo les tengo una pregunta amigo amigo o enemigo si tienes que hacerte la pregunta quizás deberíamos empezar a combatir inmediatamente o no no por favor adelante después podría orinar sobre tu cadáver alfeñique no vuelvas a amenazar en una pelea que no puedes ganar darmox se mueve para ver si va a pasar o qué no yo lo estaba buscando ustedes señores estaban metiendo mucho ruido estaban conversando ¿no? pero las personas conversan ¿qué esperas? ¿qué es lo que están buscando? específicamente en esta mina abandonada eso no es de tu inconveniencia me temo que sí soy el único prospector que tiene autorización real para estar haciendo exploraciones en este sector de la ciudad ¿me han visto? no si querés sigues escondido la familia Nemiwi nos contrató para buscar a uno de sus miembros perdidos mmm sí algo supimos de que pasaron hace unos días ¿y qué hacen acá? estamos buscándolo te lo acabo de decir bueno sigan su camino no quiero tener problemas acá con con competencias no te preocupes muchachos sigamos nuestro camino mejor claramente todo esto está aconteciendo en la oscuridad más absoluta o sea él sí tiene visión en la oscuridad y lo más probable que es su compañero también ya entonces mi pregunta se va a la verga porque iba a preguntar si tenía armas ya ¿qué hacemos? bueno yo me he puesto de aquí me levanto de donde estoy e intento ir hacia la parte donde habíamos venido planteando como un invidente evidentemente en este momento estoy y intento ir hacia la salida perfecto por donde la que se fue peñar tratan de recordar el camino y y si no tienen otra cosa que interactuar con estas personajes sería yo yo me veo bien la interactuación que ha tenido Darbo me ha parecido estupendo me parece yo no estoy totalmente convencido pero sí me voy Teor le susurra algo así a Murro ve no era un problema nuevamente aquí en la oscuridad ¿podemos volver a pseudo descansar en un momento? o nos van a seguir estos tipos es aún un poco más tétrico entre medio de los Josset muertos pero sí de hecho me tapo con un Josset muerto te puse adentro como en los Town Towns de Star Wars claro Darbo todavía todavía siente que Luz está activo sí le queda un buen rato más de media hora la interacción con Teor fue sorprendentemente corta es que ya yo lo sentí muy agresivo hubiese estado bueno en la lucha pero sin embargo no en estos lugares no es el mejor lugar para una pelea no completamente ciegas contra alguien que sí puede exactamente ese es el punto principal no nos sentamos a esperar las 30 minutos extra para volver a activar luz ahora yo le empiezo a preguntar mientras a mi compañero a Darmok que él tiene la gema en la mano independiente de que estemos a oscuras él podría saber dónde vamos sí Darmok Darmok tú tienes como algo así como una especie de brújula que te puede guiar en todo momento como que te tira hacia un lugar le respondo a Ebrin saca la piedra de la mano la mira y le dice sí esto me indica un lugar no sé a dónde nos guía pero claramente nos llevará a algún lugar es como si perteneciera a algo es un fragmento de otra cosa podríamos hacer un trencito tipo jardín agarrarnos de los hombres y seguir a Darmok perfectamente podemos hacerlo Ebrin en plena oscuridad y no descansar sí no no será una idea no lo estamos haciendo yo yo de todas formas descansaría el rato más que nada porque me gustaría utilizar mi dado perfecto o sea en el caso de que la interrupción de o sea en el caso de que la interrupción interrumpió nuestro descanso tomamos un descanso nuevamente corto Germán sí no tiene que descansar la hora completa de nuevo pero sí tiene que al menos terminar el descanso sí perfecto vale sí con mi descanso corto recupero mi forma salvaje también en este momento ustedes salen de lo que es este mapita en el que estuvieron paseándose y volvemos al teatro de la mente pueden recuperarse si quieren pueden hacer las tiradas de los dados que correspondan refrescar sus poderes no refrescan espacios de hechizo tú sí preservador tú tienes la recuperación astana con un descansito corto sí 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 y nada usted en este momento van a van a emprender un camino peligroso hacia abajo caminan después de descansar lo que es aproximadamente media hora y dejan todo lo que es la piedra volcánica la piedra la roca viva atrás y se topan con lo que Peñasco al parecer les decía eran empalmar con los restos de la ciudad vieja la ciudad vieja es una imagen bastante onírica son grandes abismos oscuros de la de la más absoluta penumbra ustedes ya están prendiendo luz a estas alturas de nuevo supongo sí 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 perfecto puentes es como cuando en el señor del anillo se veía moria como algo así pasillos grandes abismos por los que hay puentes hay balustradas y si esto es la ciudad vieja como que ustedes calculan en su mente que esta ciudad esta parte de la ciudad tiene que haber sido pero tan pero tan 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 antigua porque son muchos muchos pisos es como como pasear por un laberinto hecho de de torres y castillos y muro bastante llamativo y si no tuvieran el objeto de de Darmok la verdad es que sería muy difícil mantenerse orientado hay algunos lugares donde efectivamente moverse es un laberinto absoluto pero Darmok por alguna razón siempre puede llegar de un lugar a otro tomando esto en consideración y que Evelyn ya lo venía haciendo cada apertura que se puede decir voy a volver a marcar el pasillo donde venimos perfecto como que tú esperas en algún momento volver a encontrar estas marcas ¿no es cierto? déjenme moverlos acá porque voy a cambiar de mapa tengo la esperanza de que nada eso va a disfrutar nuevamente pero claro lo hemos soltado bien así que esta gema nos está mostrando el camino de ida no de vuelta por ende sí voy a tratar de marcar todo lo posible correcto ya perfecto y en algún punto déjenme hacer aquí un cambio para que se vea bien lo que se tiene que ver y nada más ah que tonto lo vi todo de hecho yo ni siquiera estaba en mi mapa maldición de hecho voy a borrar a los personajes para que aparezcan donde tienen que aparecer ojalá sea como por ahí déjenme solo veo tinieblas como la vida no soy único como la vida misma no aparece Severin personaje Darmok ah claro porque no tienen línea de visión aparecen pero desaparecen sí aquí niebla de guerra refrescaremos muy bien ya muchachos denme un segundito y dejo todo con una buena visión acá ya pueden ver a Yacid ¿no cierto? sí es como en un tentáculo de un pulpo me parece algo raro en realidad es una cueva que llega como una apertura que llega a una pequeña sala y ahora los voy a poner a ustedes Everin y Darmok y les tengo que dar línea de visión editar personaje avanzado radio de visión y ahora les vamos a los 12 editar personaje avanzado línea de visión muy bien se topan con lo que es una puerta como lo único que ustedes pueden ver realmente delante de ustedes dentro de una pequeña sala de la misma mampostería que una mampostería iba a decir avanzada pero en realidad es muy pretérita es muy antigua esta mampostería claramente viendo la puerta que está adelante me voy a acercar y como ya han hecho mis compañeros voy a poner oído a ver que se escucha para el otro lado ok entonces tomamos Everin lo acercamos aquí a la puertecita y Everin escucha 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 pero no oye nada tanteo si es que está abierta no la abro solamente quiero ver si es que está abierta nada indica que estaría cerrada como que al empujarlo un poquito hay un poquito de juego perfecto le comento a mis compañeros como en susurros sin saber lo que vamos a encontrar más adelante pero claramente es el único camino que nos queda por delante valga la redundancia oye yo tengo una pregunta para el chat nadie ha tirado más dificultades nena será que ya se ve muy difícil la aventura que nadie los quiere poner en más problemas no leí por ahí que estaban juntando para la bestia lo cual no me pareció muy gracia pero es que la idea del quemu me pareció maravillosa que lo que quería era que nos enfrentásemos a Kaltomir hipervitaminado o sea efectivamente en algún momento se van a enfrentar a Kaltomir pero como cuando y donde eso está por verse antes de que Kaltomir se fuera no le quitamos la espada oxidiana y todas esas cosas ni eso ni latigones ni nada uy latigones pero latigones estaba con no se la llevaron a se la llevaron al Cageli justo justo en eso si estábamos con latigones verdad ya quien va a abrir la puerta o se van a quedar ahí para siempre no la abro yo después de que habemos con mis compañeros y estamos preparados la abro con cuidado y viendo que Yacin me trate de iluminar hacia el camino empiezo a observar que encuentro para el otro lado abra yo ya no tengo luz si pues Darmok está al lado si pues la volvieron a castear ah o sea quien lleva la luz lo decide Darmok va se encontraron con una distorsión espaciotemporal por un momento pensé que nos habíamos vuelto locos y estábamos empezando a verlo con nosotros el multiverso esto es lo que ustedes ven unas escaleras que suben a su izquierda unas terrazas que bajan y al frente ustedes ven que alguien encendió luz en lo que parece ser como una especie de puente que da hacia la nada y bien abajo mostrando lo que parece ser algo que flota iba a decir bote pero nadie usted en su vida ha visto un bote se ve algo ahí se ve algo que está ya perdón aquí me perdí en el sentido ah el bote está acá arriba ya lo vi yo también estaba viendo el mapa al revés y no entendía nada de lo que estaba viendo es que es difícil darle un ángulo bonito a este mapa simplemente hay que darle la vuelta se puede decir que nosotros estamos arriba lo que pasa es que cuando dijiste escaleras que suben yo vi las escaleras de madera hacia arriba te pasó lo mismo dale la vuelta al mapa y coge sentido exactamente ya perfecto ya con esta luz logramos distinguir ver a alguien cerca este everín no existe ah everín también del otro desprecio ya miro a mis compañeros y digo ¿a dónde vamos? Darmok ¿qué te indica la piedra? es por allá y ¿dónde me indica la piedra? es como más atrás del puente ese que se ve ok más atrás del puente vemos algo ahí donde el bote que no hemos visto que no sabemos que es un bote hay gente en algún sitio no yo te voy a avisar si es que hay gente si es que notan que hay gente caen desde el techo en este momento porque nos hemos visto a nosotros varias veces pero no más gente no hay ahí hay más puertesitas ¿no? en la parte alta de la escalera esa o sea todo nos indicaría que tenemos que avanzar hacia acá ¿cierto? por ejemplo más que todo yo sigo mirando a Darmok que me vaya dando paso a paso hacia dónde ir muy bien ahí ustedes llegan a un gran salón en el cual efectivamente hace poco hubo gente lo pueden ver porque hay algunas cosas hipertrecho en ese salón se instalaron algunas personas como que se armó un campamento más bien improvisado pero rastro de la gente actual no hay hay dos puertas ¿cuántos eran más o menos? deben haber sido unos 20 en total hay harto pertrecho hay alguna algunos sacos con cosas y esto de alguna manera calza un poco con la descripción que les dio Peñasco que efectivamente habían llegado a la cisterna y ahí habían empezado todos los horrores ya dijimos que había unos sacos por ahí o algo así si hay sacos hay sacos ¿qué tienen los sacos? provisiones hay comida fresca voy a aprovechar para comer hay comida fresca agua no hay obviamente pero hay odres que se podrían llenar hay herramientas hay incluso hay algunas cosas como como de construcciones más precarias en caso de que a ver lo que estaban haciendo las personas que vinieron acá era a pertrecharse por mucho tiempo rastros dijiste que bueno no se ven rastros de la gente pero algún rastro como la última vez que hubo alguien aquí antes de nosotros de haber sido hace dos días tres días puede coincidir con la gente que va saliendo absolutamente yo hay yo hay algo que quiero que quiero revisar realmente si vemos algún rastro de luta sangre o alguna cosa por el estilo no no hay sangre de hecho me tiene más inquieto esa hueá que nada si esta hueá es dark sangre ya en fin comemos tomamos los odres bueno yo siempre ando con 6 odres así que no sé si realmente me convendrá tomar más odres probablemente no y miro alrededor básicamente las entradas que tú me acabas de nombrar ¿cuántas son? hay dos puertas acá como a la derecha y hay dos puertas todavía a la izquierda como arriba de las escaleras por adentro y dos puertas acá como chiquititas que están a la derecha perfecto ya sí pues no deberíamos ir hacia donde está el agua que era para lo que veníamos aquí en un primer momento justamente le vamos a estar lo mismo a Darmuk le digo a Yacid Yacid Darmuk ¿hacia dónde? sí yo solo le estoy guiando hacia donde me indica la piedra tal vez deberíamos bajar por las escaleras y llegar hasta el agua no nos vendría mal beber agua estoy de acuerdo con Yacid no me veo fallar su lógica sí estoy de acuerdo vale vuelvo a marcar de donde venimos Germán y sigo a los muchachos vale ¿por dónde queréis bajar? ah por allá ah por las escaleras básicamente ya cuando pasa ahí Yacid y Darmuk sí tú escuchas en la puerta que está justo arriba como un piso más arriba como un golpeteo como pam 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 le hago una seña a Darmuk para que guarde silencio Darmuk se queda completamente quieto eh el golpe es puedo saber si es un tipo de herramienta algo que esté golpeando contra la pared o es bastante duro y pesado contra la puerta está pegando contra la puerta le hago seña a Darmuk para que me para que me acompañe y yo sin mucho no de no hacer demasiado ruido pero cuando llego a la puerta lo que hago es escuchar el golpe se da contra la puerta sí cuando oiga el golpe pom pom voy a dar yo un golpe a la puerta también ya a ver que ocurre nada parece perturbar aquello que está golpeando la pared por el otro lado tú tú golpeas de vuelta pom 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 la puerta se puede abrir sí e intento vale pues lo que voy a hacer es calcular cada cuánto se golpea la puerta y antes de que se golpea la puerta no sé si abro hacia afuera o hacia adentro intento abrir la puerta perfecto para que lo que vaya a golpearse con la puerta no se golpee con la puerta y siga hacia adelante se abre hacia adentro y lo que tú ves primero te espanta es un hombre con el rostro completamente ensangrentado eso es lo primero que te impacta tienen luz abrieron la puerta y el hombre empieza a caminar como si estuviera en un estado completamente bueno obviamente miran adentro de la sala la sala es bastante chiquitita y el hombre se mueve hacia afuera empieza a caminar hacia afuera ¿hace ademán de vernos? sí los ve pero no ustedes no son un estímulo para él como si no los reconociera como si ustedes no estuvieran ahí él está ausente de alguna manera él él sigue caminando y se va a precipitar por el primer piso hacia abajo él es sujeto él no ofrece resistencia disculpa él está ensangrentado y todo pero su ropaje y todas esas cosas nos indican que puede ser uno del grupo anterior o algo así buena pregunta exactamente es uno del grupo anterior el la cara ya bastante demacrada muy hinchada muy muy a maltraer es difícil como reconocerle la nariz probablemente ya se le quiebró está muy ensangrentado los ojos muy hinchados perdón si me quiere decir que era del grupo de peñasco o sea claro del grupo de naruí ah o sea de los que bajaron no pero que pensé que el grupo de peñasco había vuelto a bajar no 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 algún motivo que nosotros que nosotros sabíamos que nosotros sabíamos vale vale le pregunto compañero ¿cómo te llamas? ¿estás bien? él sí balbucea algo así como y él trata de caminar de nuevo como hacia el vacío le sigo le sigo parando y le meto de vuelta a la habitación en la que está todo esto y miro qué es lo que hay en la habitación en la habitación hay más hombres hay tres camastros sí todos en un estado muy similar hay tres camastros y dos de ellos ya están echados o no sé si ya están echados en los camastros ah puedo saber si es que están bajo el efecto de algún conjuro haz un chequeo de medicina super ¿cómo puedes tener un menú? ¿uno en medicina? no es muy sabio ah porque sabría la inteligencia claro ya ¿tú estás entrenado en estos efectos? esto es muy similar a algún tipo de tortura ciónica a los efectos que que produce la tortura ciónica el el irrumpir violentamente en la mente de alguien tú has visto efectos parecidos la gente queda hecha una carcasa siguen funcionando algunas de las funciones más primitivas de la persona pero no ya es difícil decirle es una persona sí le toco el hombro a Yacid y le digo Yacid ya no es un hombre está bajo los efectos de de algo de alguien no vale la pena seguir intentando con él solo déjalo no podemos dejarle este estado no pero podemos buscar a la persona que lo está provocando o al ser si lo dejamos aquí seguirá volcándose contra la puerta y ya dará lo mismo lo que hagamos por lo pronto dejémoslo amarrado no sé pero este hombre no entenderá razones creo que bastaría con cerrar la puerta ya nos dimos cuenta que no es capaz de salir claro que sí es el problema no estará y terminará matándose a sí mismo creo que que es algo de lo cual no nos podemos preocupar en estos momentos yo cuando me dicen eso lo que voy a hacer es buscar con la mirada porque yo sigo sujetando al hombre porque entiendo que seguirá intentando andar buscar algo con lo que atarle algo con lo donde afirmarle donde dejarle que no pueda que no pueda moverse de acuerdo no es mayor problema sobre todo considerando si puedes volver al campamento traes alguna cuerda y lo lo dejas atado al camastro las otras dos personas también uno era un guardia la otra era claramente algún tipo de de acompañante dentro de la comitiva era una mujer y están todos completamente idos están bastante deshidratados ustedes notan que tienen los labios hinchados los ojos ya irritados por la falta de hidratación vuelvo a mirar los ropajes simplemente para saber si son de la misma alcurnia de la anterior el hecho de que como también dijeron que quedó aquí el principal compadre quiero saber si lo encontramos efectivamente son de alta alcurnia también si bien pueden ser los sirvientes o los guardias o algo así son parte de ese como de esa selección como que un noble vista a sus guardias también muy bien como para estar a la altura pero no es el noble mismo que buscamos no debería ser naru viendo viendo esto que hay aquí lo que va a hacer yacid es subir a la habitación de arriba y abrir la puerta perfecto yacid tú abres y acá tú te topas efectivamente ya con la persona que probablemente ustedes estaban buscando cuando salimos cierro la puerta anterior por si acaso igual si de acuerdo llegan a esa habitación y en esa habitación abrazado al cofre que tú ves ahí al frente está un hombre un hombre con lo mejor de lo mejor en ropas claramente es un noble incluso por los rasgos tú lo podrías reconocer como parte de la familia nemewi tiene algunos rasgos parecidos a murcando ¿cómo se llamaba este burlano? narubi narubi nos mira al entrar o algo no reacciona te está dando la espalda abrazado al cofre narubi venimos a buscarte no hay reacción el cofre está pegado a la pared entiendo sí mientras me voy acercando le digo más alto narubi no hay reacción me sigo acercando entonces y lo que voy a hacer es voltearle ok tú lo das vuelta y no hay ningún tipo de reacción en su cuerpo es un cadáver como los anteriores está igual o está muerto está muerto está muerto no 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 es que no tenga reacción él sí está muerto vale él sí que está muerto eh reviso si tiene alguna algún tipo de herida algo intento ver igual si acaba de si acaba de morir o lleva muerto un tiempo no te voy a pedir un chequeo de medicina narubi murió hace poco hace un día tiene alguna marca de muerte me recuerda al hombre que se sentó tranquilamente a esperar la muerte sí pero él está un poco más no tiene un rostro apacible en la mirada en la expresión él está como aferrándose al cajón ¿no es cierto? como tú los nudillos estaban enterrados estaban aprisionados en una presa fuerte y decidía la posición en la que murió era muy incómoda así como sentado un poco de lado como cuando Ebrin entre y ve todo esto ayuda a Yassir primero a sacar a Narubi a correrlo hacia el lado y me dispongo a abrir el cofre dentro del cofre tú te sorprende tú abres la tapa y ves una vegetación exuberante que incluso como que se esparce un poco hacia afuera hojas lianas como una enredadera como que hayan metido la fuerza dentro del cajón ¿y todo esto con vida? sí está verde llama mucho la atención toco la naturaleza toco todas estas ramas de acuerdo ¿quieres hacer algo así como conexión mística y satérica? sí ¿con qué lo haces? una especie de saber druídico ah perfecto con el cantrip chip ya pues lanzas el cantrip y efectivamente las enredaderas responden muy bien a tu cantrip responden haciendo un espacio como como que tú las ves revolviéndose y empiezan como a escarbar hacia adentro y sacan algo y aparece lo que es un cráneo un cráneo humano si me lo están pasando se lo recibo sí como que está saliendo eso el cráneo humano por los distintos orificios que tiene el cráneo el de la nariz el de la boca los cráneos que están atrás en la parte de la mandíbula etcétera empieza a a extender estas mismas lianas estas mismas enredaderas y en una cuenca ocular hay una gran esmeralda puesta adentro ¿se podría tomar la esmeralda? sí con mucho cuidado veo si es que no tengo resistencia y la saco no, la esmeralda está bien bien engarzada dentro del cráneo trato de sacar el cráneo entero entonces sí eso no es ningún problema tienes que cortar un poquito las lianas que se aferran a él pero en principio no es ningún problema voy a ponerle una foto del cráneo que están encontrando perfecto la esmeralda se parece a la que yo llevo es exactamente igual a la que tú llevas justamente le iba a decir lo mismo al momento de tomar el cráneo y tratar de sacar la esmeralda independiente si sale o no se la paso a Darmut a Darmut tú tomas el cráneo y sin ningún problema tú podrías insertar la esmeralda que tú tienes en la otra cuenca ocular antes de eso me trato de fijarme esta esmeralda me servía como brújula me llevó hacia este cráneo sí absolutamente sí quedo mirando a los muchachos y les digo parece que apunta hacia esto y en ese momento inserto la esmeralda muy bien lo voy a mojar hasta aquí hoy día ya voy a quedarme ahí con la puta a mí me llama más la atención el baúl con vida silvestre que el cráneo muy bien con esto nos despedimos ha sido un gusto tenerlo acá una vez más con nosotros en el Twitch vamos a leer los últimos comentarios copiando en todos los exámenes que se murió se murió bien muertos sí se murió bien muertos estoy en el lado de suerte muchachos está bien mucha gente que nos estuvo acompañando el día de hoy yo no estuve tan pendiente el chat no sé si alguien quiere comentar algo que estuvo muy memorable aquí Neo Sato Dijo está interesante yo soy relativamente novato en esto del rol solo conozco un poco de ID Cthulhu y la máscara solo conoce un poco de todos los juegos de rol más grandes super novato no se preocupe yo también yo también así que todos los novatos yo soy novato yo soy solamente de ID un saludo a todos los chicos en especial a los que nos aportaron muchas gracias por la interacción se agradece tanto las dificultades como los curos realmente siempre dan un sabor distinto a todas estas partidas así que muchísimas gracias por todo ello correcto y se canjearon todas las dificultades el día de hoy porque fueron dos veces los esclavos de la granja que eran los esclavos obviamente de la familia Nemewi y se canjearon los prospectores perdidos también así es solamente se le quedó debiendo una bendición para nosotros no, esa está solo que no saben cuál es es una bendición que les dejaron los prospectores perfecto vale y lo que sí el Léviate es tu amigo es algo que está sucediendo arriba en la superficie claro sí lo del templo sí o sea no ahí van a averiguar cuando lleguen si es que logran llegar arriba de nuevo si es que subimos de nuevo sí si es que subimos de todas maneras por el chat pregunta ¿cuándo continúan? por favor Fabián cuéntanos ¿cómo? que por el chat preguntan ¿cuándo continuamos? lunes a las 3 lunes a las 15 horas todo con lunes a las 15 horas así es y de hecho hoy día a las 8 vamos con otra campaña en la cual vamos a estar jugando con otros amigos y vamos a estar jugando la maldición de Strat y mañana a las 10 no, mañana no va a haber campaña porque muchas personas están faltando mañana pero el miércoles sí vamos a tener campaña ¿hoy les gustó el tono de esta sesión? la sesión fue distinta totalmente investigación al 100% sí, investigación totalmente investigación sí creo que era la primera que teníamos ¿no? al menos desde que estoy yo como investigación tal sí yo creo que sí como que se habían dado algunas escenitas pero nunca se había dado así como una sesión de investigación completa de hecho no hubo ningún combate yo estuve tenso al menos no sé usted bueno yo estoy tenso siempre aquí en Darkseid no hay un segundo en el que no lo esté está muy bien sobre todo tengo a Fabián ahí intentando seducirme con su voz y claro no puedo relajarme no, claro ahí uno está no tengo cómo relajarme sí uno está constantemente en arousal con Fabián en la mesa está bien oigan yo quiero implementar un sistema que yo ocupo en otras mesas que es el sistema ya de puntos de experiencia y de premiar por buenas ideas para mí las buenas ideas no tienen que ver con el uso correcto de los recursos sino que tiene que ver con estar muy inserto en la trama y hacer cosas que hagan que el mundo cobre sentido y tenga como que ustedes logren hacer cosas importantes en el mundo entonces quiero dar una idea especial para Yacid porque es el primero que se dio cuenta de que era la mina sobre todo cuando ya arremató y dijo quiero ver este curio no fue un curio cuando dijo quiero encontrar en esta sala algo que me permita entender que era la mina ya era como definitivamente algo importante porque descubrieron para que se estaban ocupando estas instalaciones 800 años atrás no 1200 años atrás 1200 años atrás y a Everin le vamos a dar dos uno porque al principio la aventura se dedicó a tapar el templo porque claro tener ahí al Batna demasiado descubierto iba a ser muy peligroso en términos de las herejías y de la persecución religiosa que hay en Ram y te diste cuenta inmediatamente a donde daba la escalera y quienes eran los que tenían acceso a esa escalera porque efectivamente la sala mortuoria esta de los templarios era una sala que ocupaban en tiempos pretéritos probablemente pero que tienen acceso a los que hoy en día controlan las instalaciones de los templarios claramente para arriba no había nadie que nos pueda servir a nosotros ningún amigo claramente agradece está muy bien ya pues con esto dejamos de streamear y nos estamos viendo en una semana y si ustedes quieren me den a mí en tres horitas más no de hecho en dos horitas más un abrazo gigante nos vemos chao 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 ya ahora fuera de cámara ¿les gustó la sesión o se aburrieron? ¿se conectaron? totalmente ¿cómo? fantástica la sesión pero yo no me aburrí en ningún momento la verdad que bueno además con tensión todo el rato sin saber muy bien que nos íbamos a encontrar yo solamente una cosa ¿dónde quedó Yacid del arco anterior? ese que iba con cuidado con cautela voy a abrir la puerta y entro ¿qué chucha pasó con Yacid ahora? el que nos decía cálmense por favor vayan más lento esto es desarrollo por su nombre chicos claro ahora hay motivos para abrir la última puerta la he abierto porque estaba preocupado porque podía haber más gente como ellos entonces realmente lo que quería buscar era si había más gente como ellos ya que vosotros estaba igual completamente y yo quería intentar ayudar de esto no pensé que íbamos a encontrar al Nemewi este yo pensé que el Nemewi iba a estar donde quiera que nos lleve esto el bicho aquel que se mete en tus sueños y tal yo pensé que nos íbamos a encontrar a Nemewi allí claro muerto con él sí ido completamente de la olla y tal yo me lo imaginé algo así pero de hecho esta última parte me recordó mucho a estas películas de ciencia ficción tipo tipo alien ¿no? ¿cómo se llamaba esta? Horizonte final creo que se llamaba ¿no? ¿cómo se llama? la de Prometeo o algo así se llama y había una que era como Horizonte final que llegaban a un a una nave que estaban todos locos ahí era un poco el género que quería copiar en esta sesión y la verdad me recordó mucho a eso cuando estábamos ahí me recordó mucho a este tipo de películas de ciencia ficción y la verdad es que si era eso lo que buscabas lo conseguiste 100% muy bien me alegro personalmente el hecho de que la investigación siempre entretenía me agrada estas catacumbas solamente me traen un poco de toque de esta guaya de querer verlas todas querer recorrer todos los caminos pero sin embargo no a mí me mantienen bastante entretenido independiente de que no haya habido batalla hoy día porque fue solo investigación a mí me bastó todo momento ahí altente buenísimo a mí me gustó la dinámica que se produjo en el dungeon era como bien como que el mapa acompañó muy bien eso yo no estaba tan seguro que iba a acompañar no está súper súper y de hecho creo que se está reforzando súper bien el grupo que estamos llevando sí totalmente muy armónico sí así que me agrada totalmente a ver en qué momento le ponen una cuota de conflicto interno no traiciones oye alguna petición para para este arco quedan dos sesiones del arco algo que les gustaría ver algo que les gustaría desarrollar deja ver mis apuntes espérame como algo que tenga que tenga que ver quizás con género algo en lo que les gustaría profundizar del mundo género digamos como qué tipo de narración les gustaría ver o sea personalmente sin saber mucho de todo lo que está ocurriendo en general me gustaría seguir sabiendo qué está pasando con las razas que hubieron antiguamente seguir aprendiendo un poco más del lore como ya vimos que los semi orcos habían desaparecido y que habían sido extinguidos sí quizás en estas cuevas también podría aparecer algo por el estilo no necesariamente súper bueno principalmente como druida me interesa saber de dónde viene toda esta agua yo creo que esa hueá ya independiente de que yo lo pida tiene que tener algo de drama de trama de todo esto de acuerdo y sería como lo principal porque claro el resto sería ver si es que aparecen personajes que ya no han dejado ahí a la palestra pero eso sí queda totalmente a discrecio en tuyo ¿en qué sentido? puta siempre quedamos dando vuelta qué pasó con con el mul el que manejaba el Nico nunca supimos qué pasaba aunque se quedó en las ciudades anteriores hay otros que por ejemplo el personaje que manejaba el Rodrigo se supone que se fue con los elfos que negociaban sí puta siempre quedamos también sin saber qué pasó con él entonces siempre quedo con esas ganas de saber sus historias voy voy a ser bien directo una de las 20 dificultades que hay siempre se refieren con uno siempre se relacionan con uno de ellos ya pero no todas han salido y algunas que han salido todavía no se nota que son ellos perfecto vale entonces tengo que seguir esperando la historia que siga avanzando sí yo creo que va por ahí la cosa súper súper bueno para ir como más o menos claro el arco este de la cisterna o sea las dos sesiones que quedan son como para resolver el arco de la cisterna ¿no? sí o sea de mi parte sí yo lo hubiese resuelto el arco anterior pero sí sí pues tú querías entrar al tiro en la cisterna y todo el cuento pero necesitábamos sí pero necesitábamos ponerlo como en las grandes intrigas de la ciudad primero ahora por obligación nos mandaron para acá exactamente yo creo que yo creo que tengo yo creo que tengo duda bueno dime chino no no es conversación interna en el sentido de puta se supone que nos mandaron a matar al hijo de este noble y bueno dudo que esté con vida o sea ni siquiera va a tener que hacer nada para el trabajo si ya lo has encontrado ya está muerto o sea era él esa era mi duda era él es que era el hermano perfecto en el fondo dos nobles hicieron la apariencia de que ellos estaban peleados pero estaban coludidos para que ustedes fueran y les resolvieran un problema y ustedes entendieron muy bien que una vez que ustedes les resuelvan el problema ustedes ya no tienen ningún valor para esos nobles entonces igual tienen un problema ustedes encima que tengan éxito o no esto va a terminar mal para ustedes sí entonces una vez que que resuelvan como el conflicto inmediato de la cisterna van a tener que ver cómo resuelven el conflicto ya en la superficie no hay problema ahora claro lo último es que yo pensé que uno de estos tenía la cisterna tomada a sentido que yo pensé que eran ellos los que no dejaban entrar el agua a la ciudad eso es lo que todos pensaban al encontrarlos muertos ya se me va toda la chicha así que no hay problema ya muchachos yo los dejo un abrazo grande nos vemos el próximo lunes cualquier cosa estamos hablando por whatsapp nos vemos mucho chau una muy buena cisterna chau chau